¡EU! ¡A Retro Argento! La onda retromaníaca en un solo programa. Retro Argento en la 92.1 ¿Cómo están retroamigas, retroamigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Retro Argento Radio. Como siempre, con la alegría de recibirlos, de recibirlas en esta gran, gran reunión de amigos, de amigas. En esta gran bicicleteada de las tardes de los sábados a las 6 de la tarde. Con la alegría de que ya desde el sábado anterior, desde el programa 63, hoy con el programa 64, en directo desde el canal de YouTube donde muchos amigos se meten. Tenés como Martín, de Mr. Jam, uno de los grandes coleccionistas de Zárate que nos mandó saludos en el video anterior. Como estuvo mi hermano ahí también, que lo vamos a tener, lo vamos a traer en algún programa, mi hermano. Que venga acá y contemos un poquito lo que hacíamos cuando éramos pibes los dos. También estuvieron ahí desde Tierra del Fuego, le mandamos un gran saludo, que nos escuchan desde Tierra del Fuego. Y como siempre les decimos, el programa desde hace algunos programas por tema de logística es grabado, pero sale en directo, que no es lo mismo que en vivo, sino que en directo desde el canal de YouTube los sábados a las 6 de la tarde. También en directo sale desde megafon.unla.com.ar Megafon.unla.com.ar También hay otra opción que es megafon.unla.edu.ar También hay otra opción porque ahí va a haber un video en la semana que les vamos a estar contando cómo escuchar Retro Argento Radio, porque nos pueden escuchar también en Radio Cut. Van y ponen megafon radio y automáticamente los lleva y escuchan en directo nuestro programa a las 6 de la tarde. También por Spotify ponen Retro Argento Radio y escuchan diferentes entrevistas retro y algunas cositas más del mundo retro Argento. Pero como siempre con la alegría, estamos acá en el estudio 1 de Megafon Radio. Así que la otra vez estuvimos en otro estudio de grabación y hoy estamos en el estudio número 1 donde varios programas salen al aire también acá, pero tenemos la alegría de poder estar con ustedes desde este estudio que es uno de los grandes aquí en Megafon Radio. También les cuento que pueden suscribirse al canal, de paso ahora le meten una suscripción o llamen a los amigos, che, vénganse, vénganse para Retro Argento, suscríbanse, acordate, si nos estás escuchando ahora por aire también en el 92.1 en el sur de Lamba, venite para el canal de YouTube, vení para acá porque te voy a estar mostrando algunas cositas en este arranque de Retro Argento del día de hoy. Les vuelvo a repetir, como es grabado, manden mensajes igual al costado que los leemos en los próximos programas. Acordate también que acá abajo vamos a estar poniendo también la línea de oyentes retro que es el WhatsApp exclusivo de Retro Argento que es 1176404071, 1176404071. Nos mandás un audio ahí y nos contás cómo era, a qué jugabas cuando eras pibe y cuando eras piba, cómo eran los juegos. Estabas en los asaltos, les cuento a la gente, porque hay también muchos amigos que capaz que no son de Argentina y escuchan asaltos, es reunión de amigos para bailar. Íbamos a la casa de alguien, algún compañero de la escuela, íbamos ahí a bailar, los chicos llevaban la bebida, las chicas llevaban la comida. Hoy ya es todo más diverso, todos pueden llevar lo que quieran, pero poníamos música que armábamos en cassette y ahí unos compilados, mejor dicho, y bailábamos entre todos y entre todas allí. Así que disfrutamos de un buen momento. Nos quieren, justamente para la columna, siempre tenemos un momento de asaltos, nos quieren mandar un audio y se piden un par de temas. También les cuento, a ver, en todo lo que es este mundo de Retro Argento, lo nuevo, que es esto de que la apertura y el cierre van a seguir siendo, con mi cara lamentablemente, pero ya vamos a arrancar con los próximos programas, a tener también a otros columnistas que van a pasar por el aire, pero mejor dicho, por el estudio de Retro Argento Radio. Les cuento también, para pasar agenda, acuérdense, 8 de octubre, se viene una nueva Expo Fá en el Teatro del Mandril. Ya está el video de la Expo Fá en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver, para que lo puedan disfrutar. Lo que me había olvidado del canal de YouTube también, que están todas las columnas por separado, a ver, quieren escuchar el videoclub de Ricky, están todas las columnas que hizo Ricky, las que pude no editar de las películas que hablábamos. Hoy viene el doc Harry Fichines, también el doc Harry Fichines tiene su lista, tiene su lista Belna Mitrano y los cómics, tiene su lista Rafa Daloi y los luchadores de catch, así que todos tienen su lugar en el canal de YouTube de Retro Argento, más los videos de las coberturas que vinimos haciendo y se viene la semana que viene, el video de la Retro Way allá en Zárate, así que también se viene ese video para el canal de YouTube. Suscríbanse, denos una mano, que nos dan más fuerzas para seguir haciendo más videos. Los que les decía, 8 de octubre, La Fá, Teatro del Mandril, 27.58 en Humberto Primo, ahí está, casi me olvidé de la calle, Humberto Primo, 27.58, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre Catamarca y Jujuy, Teatro del Mandril, el 8 de octubre una nueva Expo Fá que me dicen que va a estar buenísima y que viene especial, va a ser una temática especial va a tener. El 27 de octubre, ya invitados, ya invitados a la Back in Time Party en el Conex, métanse en Back in Time justamente en las redes sociales y ahí van a poder saber cómo sacar entras, porque en su momento hubo combos para amigos, está muy buena, vamos a estar ahí, voy a estar ahí en esa Back in Time y también se viene en noviembre la fiesta del futuro, que también voy a estar ahí, donde va a haber muchos de Volver al Futuro, actores de Volver al Futuro que van a estar, va a estar buenísima, así que invitados todos y todas. Y este lugar, este lugar que hemos generado entre todos los que están del otro lado también, vos que estás del otro lado, este lugar de buena onda, de hablar con amigos, de descomprimir un poquito y como siempre les digo, esta es la bicicleteada, salimos a hacer rinraje, salimos a jugar al poliladrón, sandía, sandía, tú serás policía, melón, melón, tú serás ladrón, pero además, como siempre, en esta apertura de Yapa, por eso les digo que vengan al canal de YouTube, si todavía no están en el canal y están por otro lado de la web, vénganse porque les voy a mostrar varias cositas en esta apertura de Retro Argento Radio. Les paso a decir que vamos a tener hoy, en minutos, se viene Harry Fichines con el Mortal Kombat, vamos a hablar del Mortal Kombat, sí, se viene con su mundo de videojuegos, además, se viene el profe Nico Dietze, que vamos a hablar de las damas, creo, en su columna de juegos de mesa, también, nos vamos a comunicar, Nico y el Doc Harry, vienen para acá, vamos a ver si los podemos grabar, después, lo vamos a tener a Hernán Rodríguez, y la columna, de el Parque de la Ciudad, hoy hablando, creo que me dijo, ahora vamos a ver, de la Torre Interama, así que vamos a hablar de esa torre, que se encuentra en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que limita con el partido de Lomas de Zamora, podríamos decir, el Riachuelo, separa uno de otro, en el AMBA, así que vamos a hablar de esa torre de Interama, que tiene 200 metros de altura, a través de muchos lados, en el sur, principalmente, en la zona sur del Gran Buenos Aires, y en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también, ustedes me preguntarán, che, ¿va a haber entrevista retro? Sí, nos vamos para Uruguay, nueva entrevista internacional, de Retro Argento, nos vamos para Uruguay, no nos vamos tan lejos, cruzamos el charco, y hasta el charquito, podríamos decir, porque nos vamos a la ciudad de Salto, porque vamos a hablar de la anime, cómics, que se viene, a mediados de octubre, así que en 15 días, vamos a estar hablando de ese anime, cómics, con uno de los organizadores, grandes amigos que ya tenemos, así que me encantaría estar en la anime, cómics, en Salto, en Uruguay, pero bueno, vamos a hablar de eso, de qué se trata esta convención, en el Uruguay, vamos a hablar de precios, porque está pegado a Argentina, a la provincia de Entre Ríos, así que vamos a, hablar de varias cosas, de lo que se traen, porque va a haber muchos compatriotos argentinos, que van a estar, cosplayers, streamers, también, que van a estar, en la expo, en la anime, cómics, de Salto, 2023, y si esto fuera poco, les voy a mostrar algunas cositas, en esta apertura, de Retro Argento, por eso les digo, vénganse para el canal de YouTube, suscríbanse, escúchenos, véannos, véan esta caripela, miren lo que traje, ¿se acuerdan de estas pulseritas de tela? Miren, se las acerco un poquito más, ¿se acuerdan de estas pulseritas? ¿Tenían? Yo me acuerdo, no sé si era yo, pero creo que era mi hermano, que tenía todo el brazo, repleto de estas pulseritas, de tela, completo, yo me acuerdo, que mi hermano, las tenía, también les traje, miren, un anteojito, en nuestra gran revista, anteojito del año 86, 11 de septiembre del año 86, que me llegó, ahí hablando, en la previa, de la primavera, fíjense, en lo que era esta anteojito, que siempre venía con una leyenda, fíjense, ahí se me rompió un poco la, porque soy un poco vieja, pero, todo lo que siempre tenía, el anteojito, el otro día lo hablaba con, con mis hijas justamente, el tema de que tenía actividades, y varias cosas, esta, esta gran revista de, de anteojito, que venía con varias historietas, venía con varias historietas, Pelopincho y Cachirula, me acuerdo también, que venían, en las diferentes, anteojitos, vamos a estar mostrando, por ejemplo, Pío Pío, también, Pipío, otra de las grandes, yo lo estoy mostrando todo, en, ahora en el YouTube, en el canal, estoy mostrando, la, la anteojito que traje, reportaje al doctor Mariano Moreno, en esta, justamente, así que, varias cosas, acá me vine con también, un especial de Patrusu, de, de la bañadera del cómic, que es la historia, no oficial del gran cacique, Patrusu, que en otros programas, se los voy a mostrar, esta la traje, porque justo lo tenía acá, y además, miren lo que traje, porque siempre tengo que estar acompañado, de, de dos guardaespaldas, que me acompañen, en esta apertura, y ahí estoy tratando, de abrir la valijita, de Walter, de la mini tiendita, acuérdense, Walter de la mini tiendita, en, en Instagram, y acá está, miren, el Doc Brown, y Martin McFly, mis guardaespaldas, los muestro ahí, los dejo acá al lado mío, con el batimóvil, me traje un batimóvil, y hay varias cosas, y, la, la valijita, de, de Walter, la voy a mostrar, en el final del programa, que hay acá adentro, acuérdense, Walter de la mini tiendita, en Instagram, podés, tener estos, estos regalos, de cumpleaños y demás, que están buenísimos, y en el final, les voy a mostrar, que tiene, esta valijita, los que están en YouTube, no, los que nos están escuchando, eh, la verán después, en las redes, o se meterán de vuelta, al canal, porque acordate, que si te lo perdiste, lo podés escuchar, cuando quieras, en nuestro canal, o, por la web, mañana, desde las 20, el domingo, repetimos a las 20 horas, en megafonunla.com.ar, ahora sí, arrancamos con un nuevo programa, un nuevo viaje en el tiempo, de Retro Argento Radio. Estás escuchando Retro Argento, la pasión de lo retro, en un solo programa. Retro Argento Radio. Estás escuchando Retro Argento La pasión de lo retro En un solo programa Seguimos en Retro Argento Radio Retro amigos, retro amigas Retro fichines Retro fichinas Porque nos metemos en su columna En la columna del doctor Harry Una de las estrellas, podríamos decir Si teníamos que poner una marquesina Él tendría unos nombres ahí destacados Porque estamos con el señor Juan Pablo Martínez Sosteniendo la escalera Mientras la pintan la marquesina Puedo estar tranquilamente Bueno, pero estará en la marquesina ¿Por qué no seguir con esta onda 80-90 Retro Argento en Mar del Plata? ¿Cómo se escucha con los auriculares? ¿Vio? Es una cosa, parezco la radio Imagínese, Retro Argento Night Show en Mar del Plata Me gustaría una fiesta Retro Argento Algo Para mí Mar del Plata es la suya ideal Para hacerla Pongamos un stand en algún lado Que la gente se acerque También Que podamos dar nuestras propuestas Viste que está muy de moda esto De dar propuestas, darle folletos a la gente Vamos el folleto de Retro Argento No nos metamos bolonquis No creo que nos votan todos a nosotros Disculpame Puede ser, puede ser Porque estamos, unimos a todos Estamos del lado del bien Y a todas Dentro de esta Y como siempre saludamos Hay un montón de gente Usted habla de los colomitas Capaz que en algún momento El señor Ricardo de Luca Porque usted vio que habló el otro día De la que no viene acá Sí Está difícil Capaz que viene Ahí me encargaste De una parte de la producción Y estoy ahí negociando Pero bueno Viste que son Las estrellas son difíciles Pero usted también es una No, pero bueno Pero yo no Yo ya te digo Yo estoy para sostener las escaleras No tengo ningún problema Ya el señor cinéfilo Viste Pide agua mineral de marca Sí No tiene que ser de marca Fruta fresca Una canasta de fruta fresca Pidió Viste No se puede con esas cosas Pero bueno ¿Cómo es la repercusión? Porque usted tiene un grupo De amigos gamers Que siempre Le dicen Che podés hablar de esto Che hablaste de esto Y no olvidaste de tal cosa Estos días están un poco tranquilos El asunto Porque se están dedicando Están jugando muchos juegos de zombies Y Si A usted no le gusta No No Toda la cultura zombie De Walking Dead Y todo eso No le despierta No Interés No Veo Veo como Viste Veo como pasa por afuera Porque está muy de moda O sigue Cada vez Por el búnker Del doctor Harry Ese búnker Que usted tiene con la compu de frente No 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 hay zombie Nada No Muy poquito Me quise jugar con ellos Porque uno está Por una cuestión de amistad Viste como no Bueno Atajá No te gusta atajar Pero bueno Vas y atajás Que se yo Pero no Es imposible Con sus hijas Sus hijas tienen otra consola Comparte Máquina de juegos No No me puedo Vos sabés que Quiero acercarme al Roblox Le dan mucho al Roblox 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 Minecraft Pero el Roblox es como una cosa Obsesión Si aparte Vicio Muy variado Viste Porque son 800 juegos ahí adentro Me quiero acercar un poquito Pero es algo espantado también Ser espantado Miren Pero no les muestra a ustedes Yo que se va Acá ha hablado Ha hablado de Autorun Ha hablado Del Genobi Ha hablado del Monkey Island Hemos jugado Kirby Hemos jugado Super Mario RPG Super Mario RPG puede ser motivo Hay un seguidor o seguidora Que dijo Monkey Island Si hablaron Hablamos de Monkey Island Métanse en la lista Exclusiva al Dr. Harry En el canal de YouTube Ahora que encima Lo transmitimos también Directo por YouTube Métanse en la lista Estas exclusivas Que hablamos de Monkey Island Y está también publicado El Monkey Island Próximamente se viene El live action De Retro Argento Vamos a pasar a Viste como cuando hacen La serie animada Bueno ahora vamos al vivo Le vamos a poner cara a esto Y nos ven la caripela Si nos van a ver la caripela En la columna de Dr. Harry Nos ven la caripela de la apertura La producción de la peluquería Y todo eso Otras cosas por las que Bueno Tito de Armas Que es el peluquero de Seba Peluquero mío Acá en Mactub Bueno podría ser El asesor de todos Podemos hacerle un auspicio Peluquerísticos ¿Se puede hacer un auspicio? Un megacanje Por tijeras Digamos Podría ser Ya está el megacanje Con él Obvio Bueno Le agradecemos siempre Que está escuchando ahí ¿Por qué no ponerlo en la pelu? El señor Ezequiel Duarte El señor Head Coach Sebastián Cuella El señor Erne Amigos Amigos de esta columna De muchos años Que lo quieren a usted Y todo ese grupo gamer Que lo sigue Y hay muchos grupos gamer Que usted no los conoce Pero que lo siguen Yo le cuento para que sepa Bienvenido Bienvenido sea Y que bueno Se puede armar El club del Doc Harry Bueno Podríamos Tiene que ser por Instagram No, no Por lo que sea Instagram Instagram Lo diría Su nona Diría Instagram Como decir Gemail Y no Gmail Claro Hay mucha gente que dice Gemail Su nona diría Instagram Sí Probablemente Si lo hubiera conocido Lo diría A veces agradezco Joan Pablo Instagram A veces agradezco Que no haya conocido Estas cosas Sí Bueno Ella vivió un tiempo mejor Pero nosotros vivimos La mitad de todo eso Nosotros estamos En el tránsito Estamos en un tránsito De la humanidad Si a vaya a saber uno Dónde Antes se sabía Espero no ver el desenlace Y no vamos a llegar A ver el desenlace Bueno Buenísimo Sí Pero bueno Como viene la película Y hoy a qué vamos a jugar Doc Porque lo veo que vino Con el joystick Ahí Sí Y está como Tiene un traje ahí Traje de qué es eso No Esto Mirá Tiene un traje ahí En el bolso Sí Bueno Uno tiene que trabajar también Si fuera todo columna En la vida Pero un traje ¿Qué es? No Lo conozco ese traje De color amarillo Y negro Sí Y hay unas cadenitas Ahí también Pero Sí Pero no lo quería sacar Lo iba a dejar Para cuando hagamos El live action Pero bueno Ya que me lo preguntás Se cumple un año Desde que hicimos Una columna De un juego de pelea Que jugaron algunas personas Que es el Street Fighter Tremendo Y también A modo de Vamos a decir Alegoría Por este año Que se cumple Ya vamos Casi dos años De columna Sí Sí Bueno Sí Ya podemos Estamos hablando De que ya supera Las 30 Va creo por la 32 O 33 Sí Sí La verdad que Viste Uno Pasa el tiempo Bueno Ya un año De la columna Esta del Street Fighter Que es este jueguito Que alguno capaz conoce Bueno Dije No puedo seguir Escondiendo El otro El otro Gran referente De la industria Respecto de lo que es Los juegos de pelea Y bueno Hoy vamos a hacernos Un poquito más Mala sangre Porque vamos a ver Un poco más de sangre Vamos a ver Un poco más de violencia Bien Juego que me ha tocado Hace algunas semanas Ver un torneo ¿Viste un torneo? Vi un torneo Del 1 Del original Del 2 En Super Nintendo Excelente Excelente juego El 2 En Super Nintendo Bueno Le decimos a la audiencia Que estamos hablando Por si no lo sacaron Del Mortal Kombat Exactamente Este gran elefante Que teníamos Acá en la cristalería Que no nos dejaba avanzar Bueno Es más Le cuento algo Doctor Harry No lo interrumpo más Un nene De unos 7 8 años Se me acercó Antes del torneo Y me dice Los controles son iguales Porque yo lo tengo En Xbox No Ponete a practicar Porque no son iguales No Y viví ese torneo De Mortal Kombat 2 Ahí en Zárate Donde estuve Ahí en la retro way Que lo invitan Mirá como andás Paseando Que lo invitaron Lo conocen A ustedes ahí Bueno Usted no sabe Pero ustedes lo conocen Tenemos que ir a Zárate Lindo lugar Ciento y pico de kilómetros Llega ahí Noventa y pico Llega ahí el Retro Remis ¿Cómo vamos? Llegó 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 Por suerte llegó Volvió Bueno Eso es importante Que no quedarse El retro auto Que es lo importante Que vuelva No sé si Qué tan malo Puede ser quedarse en Zárate No hay problema Porque está dentro del rango Del auxilio Así que son los 300 kilómetros Zafaste Así que volver Vas a volver O te tienen que pagar una noche Si estás mal O te tienen que pagar una noche O volvés En ocho ruedas Cuatro las tuyas arriba Y las cuatro de la Descansando El tema es cuando estás con la familia Ese tipo de cosas son complicadas Cuando estás con la familia Porque no te llevan pibes ¿No? Viste Es verdad La gruba no te lleva pibes Entonces Tenés que mandarlos a todos A Y así En micro Bueno Hablando de Mortal Kombat Volvamos El juego que despertó una polémica En su momento En el Congreso de Estados Unidos Bueno Llegó este juego Año 92 A los arcades Llega esta máquina de Midway De los creadores De otro juego Que también fue Motivo de esta columna Que fue el NBA Jam ¿Te acordás? Exactamente El hermoso juego Todo ese equipo de Midway Que había encontrado Esta tecnología De captura de imágenes ¿No? Porque el NBA Jam En su versión Arcade Las caras Eran prácticamente La de los jugadores reales De la NBA Bueno Ellos toman esta Esta filmación De actores reales Y producen este juego Esta mega franquicia De combate Ellos Le agregan Una característica Gore Por decirlo de alguna manera Que son Las fatalities O sea Vos podías Terminar Con la vida De tu oponente Porque Viste que El boxeo Las artes marciales El street fighter Vos lo noqueas A tu oponente Que después Pero no lo matas No Inclusive Viste Cuando vos perdías En el street fighter Aparece esa cuenta Regresiva Y tu personaje Está todo Con un poquito De sangre Pero está como Que lo cachetearon Un poco Pero que Se va a descansar Se toma un ibuprofeno Y bueno Y sigue Digamos Esto con el Mortal Kombat No El Mortal Kombat Cuando vences A tu oponente Tenés la posibilidad De descartarlo De este mundo Bueno La cuestión es que Esto produjo Un revuelo muy grande Y fue Este juego Junto con Algunos más Pero este Principalmente El que dio origen A la calificación De los videojuegos Como bien decías Hubo despelote En el congreso americano Viste que siempre están Ocupados Conversando Cosas Importantes Bueno una de ellas Fue esto Meterle a los juegos Una calificación Como tienen las películas O sea para mayores De tanto Hablaban de la preocupación De la sangre Que tenía este juego Era sangriento Era muy sangriento Y bueno Para la época Nosotros habíamos visto En Indiana Jones Como por ejemplo Le sacaban el corazón A alguien con la mano Exactamente Bueno y te asombraba En Indiana Jones Porque era una cosa Que bueno Esto se convirtió En moneda corriente Porque Kano Este seabor Convicto Que pelea Su fatality Es introducir la mano En el pecho Con mucha delicadeza Y retirar El corazón De su adversario Con mucha delicadeza Con una delicadeza Casi quirúrgica Pero bueno Despartó una gran polémica Fue nota De todos los medios Principalmente En Estados Unidos Porque bueno Ahí es Donde se cocina La Sí El tema De videojuegos Casi te diría Que trazando un parangón Con las épocas actuales Casi será como El GTA Son juegos Que no ¿Cómo te puedo explicar? No No hacen de la moral Un límite No Y además no solamente eso Sino que era la polémica De qué pasaba Con los videojuegos Cuánto repercutía En la vida De los chicos En los videojuegos Exacto Lo que hoy hablamos De la web O de cómo es Los celulares En los pibes Los videojuegos Y demás Fuera de aire Lo estábamos hablando Sí Porque tuvimos una conversación Muy seria al respecto Fuera de aire Ahí también se empezaba a plantear Qué nos pasaba Qué nos pasaba A los chicos Con Cuando recepcionábamos Ese juego Cuando jugábamos Y a nosotros nos pasaba Que jugábamos El Street Fight Al Mortal Kombat Y después íbamos Y buscábamos Pero hablamos de una sociedad Como la norteamericana Con una violencia Importante Muy importante Bueno En definitiva En definitiva Este grupo de gente Este tipo de creadores De contenido Le sacan un poco La careta a la sociedad Porque A ver Cuando los chicos juegan A indios y vaqueros En la mano Tienen un revólver Claro O tienen un arco Y una flecha ¿Y qué son? El revólver No es un instrumento De construcción Es un instrumento De destrucción Y cuando te pegan el tiro Y tenés que fingir Que te moriste Bueno Esto es así también ¿No? Digamos Cuando los chicos Chiquitos Hacen Representan a Liu Kang Este Bueno El que cobra Muere Qué sé yo Es un poco Desenmascarado ¿Viste que son Para la violencia Esto siempre lo vamos a decir En la columna Para la violencia Son súper Te muestran todo No tienen problema Con la sangre Bueno Los zombies Que hablábamos hoy Vos podés ver a un tipo Partido al medio Ahora en cambio Con lo sexual No ¿Viste? Como es La sociedad Tiene esa doble moral No Si mostrás una teta En un juego Ahí ya directamente Te lo ponen como prohibido Bueno Es complicado Porque Yo no sé Hasta qué punto Qué cosa es más productiva O no muestres nada O aflojar con la violencia Qué sé yo No sé Exactamente Y metiéndonos en el juego No querés polémica Perdón La producción Ya me está Vi que se prendía una luz No Estábamos viendo el rating Ahí Baja No Pusieron una luz Viste Vas a ser como Como alefantino A ver Dale El rating El rating No A ver Metiéndonos en el juego En la historia de este Mortal Kombat Hay buenos como siempre Hay El bueno Acá hay Hay uno Es Liu Kang Bien A ver La historia del Mortal Kombat Trata del Mortal Kombat 1 Que es el que nos ocupa hoy Vamos a centrarnos en el 1 Porque le decimos a la audiencia Hay un montón Hay como 11 No Hay un montón Ahora está de vuelta Por salir uno que se llama O ya salió estos días El Mortal Kombat 1 Que le pusieron así de vuelta Que es como un reinicio de la saga Con toda la última tecnología Por eso te digo Hay 80 juegos ya Para todas las plataformas Vamos a centrarnos en dos Vamos a centrarnos en el original de Arcade Y vamos a su versión de Sega Después te voy a explicar Por qué la versión de Sega Este La historia es El hechillero Shang Tsung Este muchacho Es un enviado De otra dimensión Que busca Abrir un vínculo Entre la Tierra Y esta otra dimensión Para que nos puedan Invadir Una serie de criaturas Bastante desagradables Este viejito de barba blanca Sí, que parece tan buenito Y ojos en blanco A ver, ojos Sí Este viejito tiene la particularidad De que puede robarle las almas A este hechicero Puede robarle las almas A sus oponentes Y de esa manera transformarle Transformarse en ellos Adquirir sus poderes Y cagarte a trompadas Qué divertido Sí Bueno, qué pasa Esta hay como una Todo este trasfondo Mágico, místico Involucra Que hay un torneo anual Secreto De artes marciales Este Mortal Kombat Así se llama el torneo Se celebra una vez por año En locaciones indómitas ¿Cómo se dice? Sí, imposibles de llegar Sí, lugares Desconocidos Que no conoce nada Inhóspitos Inhóspitos, sí Bueno, nada Se celebra el torneo Y estos peleadores Llegan al torneo De alguna manera Y, qué pasa Dice la leyenda Que si lo gana Diez veces O sea, se enfrenta El otro mundo Contra la tierra Perfecto Entonces, si lo gana Diez veces El otro mundo Puede abrirse Este portal Entre las realidades E invadirnos Cuando llega a nosotros Liu Kang El otro mundo Lo había ganado Nueve veces Liu Kang Llega para jugar Para participar De la edición Que sería la número Diez Si la gana Shang Tsung Se pudre todo Se termina La mandanga Y sonamos Los humanos Entran todos Entonces Liu Kang Llega como Representante De los monjes Shaolin ¿Qué pasa? Él es descendiente O discípulo De una vieja dinastía De monjes Que había arrancado Con Kun Lao Kun Lao es El jugador Que aparece En el Mortal Kombat 2 El del sombrero Exactamente Bueno Kun Lao Ya había puesto Al emperador Shao Kahn A raya En su momento Porque lo había Abofeteado Y lo había dejado Como perdedor Y había logrado Tener a raya A Shang Tsung A Goro Y a Quintaro Y a toda esa prole De malandras Durante 500 años Pero Bueno Le llegó el momento A Kun Lao La palmó Lo terminaron ganando Y bueno Y pasó esto Que Shang Tsung Ganó 9 ediciones seguidas Si viene la décima Se pudre todo Entonces La función La misión De Liu Kang Es evitar esto Acomodó el lugar Después tenés Otros personajes Como te decía antes Este Kano Este mercenario Asesino Convicto Que llega Escapándose Cae Bueno listo Si hay un torneo mortal Bueno Cuanta plata hay Voy Listo Ya está Atrás de él Llega Sonia Sonia Blade Que es un agente De las Federal Enforcers No se que De United States Que es como una policía Así Mundial Que cae ahí Que cae persiguiendo a Kano Ella es oficial de policía Y cae Tratando de atrapar a Kano Y la agarran Para Para el torneo Después cae un tipo Que lo dicen Que Tiene que ir a filmar Algo Porque Era el máximo Representante Del cine De acción Digamos El Jean-Clau Van Damme Porque estaba basado En Jean-Clau Van Damme Que es Johnny Cage Tipo muy fachero Viste Con super movimientos Todos los movimientos Todo Y el tipo dice Yo soy el mejor peleador De arte marcial en el mundo Tengo 800 películas Y le dijeron Che si vos querés decir Que sos el mejor Peleá Tenés que ir a pelear allá Tenés que ir a demostrarlo Los pingos se vienen Exactamente Después tenés Son Circunstancialmente De color amarillo uno De color azul otro Como dos Ninjas Digamos Uno es Sub-Cero Y otro es Scorpion Uno está vivo El otro está muerto Claro Uno es de un mundo Y el otro es del otro O los dos son de No En realidad son Uno vuelve Haciendo un pacto Que es Scorpion El que está Tom muere es Scorpion Bien Y fue asesinado Él Todo su clan Y toda su familia Por Sub-Cero Entonces Scorpion tiene realmente Scorpion vendría a ser Como Ghost Rider Bien Viste que se sacaba Y aparecía Esa calavera en llamas Bueno Abajo de la capucha De Scorpion Está esa calavera Que su Fatality Te prende Te prende la mecha Claro Bueno Y bueno Del otro lado está Sub-Cero Con estos poderes De hielo Que tiene Que te puede partir Al medio Y nos queda Ese enigmático Dios de la tormenta Que es Raiden Que está ahí Medio como Organizando todo esto Porque Raiden es Como la contracara Vendría a ser Como el Gandalf De esta historia Viste Es el que Más o menos Dije Bueno A ver Ah mira acá No Bueno Vamos a hacerle llegar Una propuesta económica Se hizo el boludo Y lo juntó a todos Viste Inclusive Juntó a los dos ninjas enemigos Y son todos ellos Los que pelean Contra el otro bando O sea Está bien Ah está bien Este es todo el bando Que pelea contra Claro Con diferencias entre ellos O sea No es que son todo un equipo No es que van a pelear en el equipo Es una lucha individual Cada uno Sálvese quien pueda Pero son los peleadores Que representan a la tierra Perfecto Es el equipo tierra Bien Se sumaron algunos más En este equipo Con el correr de De los juegos Sí En Mortal Kombat 2 3 Sí Hay infinidad De personajes Algunos muy divertidos Este Como Noob Saibot Que es este Ninja gris Que 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 maneja los El humo Y que se yo Noob Saibot sale de La combinación De los buenos De esta De esta historia Que son Ed Boon Y John Tobias Noob Saibot Es Boon Al revés Y Tobias al revés O sea Pusieron sus nombres En el juego En uno de los personajes Bien Y digamos En el arcade Cuando sale esto Explota Sí Tremendo Filas y filas De gente No solamente para jugarlo Sino para verlo Esa 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 violencia Extrema Vos Situate Eran Filmaciones O sea Hay actores reales Filmados A diferencia de otros juegos de pelea Los personajes Eran muy similares En lo que respecta Alcance Poder ¿Viste? Porque No No es que tenías uno mucho más grande Ni otro mucho más gordo Como podía ser el Street Fighter Que tenía esa onda A Blanca A Blanca Que era más petiso Dalsing Que estiraba las manos No, no Acá eran todos humanos Digamos Con algunas habilidades extra Pero el alcance De los golpes Era más o menos Igual para todos Los movimientos Y la forma de juego Es ir pelea Por eliminación Digamos Ir peleando Hasta llegar Sí Que se usa mucho La tabla esta De eliminación Para mostrar a Mirta Legrán ¿Viste? Mirta Legrán Cada vez que palma alguno Es como que Mirta Va subiendo ¿Viste? La fotita Bueno Es esa tabla gris Esa pirámide Que es la que muestra La ubicación en el torneo Bien Estos radios Yo me olvido Y uno hace así Con la mano para arriba Como que va subiendo Y ahí me contaste ¿Por qué Sega en especial? ¿Por qué Sega en especial? Las adaptaciones Hubo a todas las consolas A Comodo en Amiga A Game Boy Con diferentes posibilidades Técnicas Con diferentes realidades Con menos personajes Muchas veces Las versiones de Sega Y Super Nintendo Del 93 Fueron bastante Bastante Fieles al original Con diferencias O sea Eran más chicos Los personajes En pantalla Y demás Pero ¿Qué pasa? Viste que yo siempre te digo Que Nintendo Tiene esta cosa Del pudor Bueno Las versiones En consola Salieron con las fatalities Censuradas Censuradas Vamos a decirlo De alguna manera O sea Estaba Hacía el movimiento De la fatality Hacía el movimiento De la fatality El personaje Pero de repente Kano En Super Nintendo Te sacaba No sé Te sacaba Una chapita Que tenías acá No sé Estiraba la mano Y cuando volvía la mano Volvía algo No era tu corazón Era como más dulce Este Kano Bueno La cuestión es que La Sega Viste que Sega Yo te dije Siempre está Más Más descontracturada En este sentido Sega nos regala El truco Vamos a poner Que es el Viste que siempre damos El Harry Tip Sí Bueno Hay Harry Tip Claro El único Harry Tip Que voy a dar hoy Por respeto A una tradición Es el Harry Tip Digamos Para mí es el Más importante De la historia De la columna Que es como Activar las fatalities En Sega Bien Es el truco Más viejo Digamos Y que Uno siempre tiene que Vamos a hacerle una confesión Al público Que nos escucha Siempre hay que estudiar Un poco para la columna Hay que leer Hay que Uno no viene Acordándose Quienes fueron los diseñadores O sea O como hacer Tal poder De tal Bueno Este truco No sé por qué Lo tengo grabado Desde aquella época Hace 30 años Que me acuerdo Esta serie De letras De combinación De esas tres Letras Que tenía El joystick De Sega Y no me lo puedo olvidar Es imposible ¿Y cuál es? A B A C A B B A B A C A B B Si Para cualquier personaje No 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 En la pantalla de títulos En la pantalla de títulos A B A C A B B De esta manera Vamos a escuchar un sonido Y el juego va a recuperar Sus fatalities originales Kano va a poder sacar el corazón Todo en Super Nintendo En Sega Ah en Sega Super Nintendo Imposible ver la sangre Bien En Sega vas a recuperar esto Si señor Bien Sega nos permitió Pensé como que en Sega Ya estaban incorporadas No 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 Los dos vienen con Ah está bien Con la fatalities Censurada Entonces vamos de vuelta A B A C A B B En Sega A VACAB Y se va a escuchar un Un sonidito Y eso nos va a indicar Que Que están las fatalities Activadas de nuevo Muy bien Es Pero el A ver El truco Yo La verdad que no entiendo ¿Y cómo la descubriste? Yo no tenía Sega O sea, nunca tuve Sega Pero bueno, de ir a jugar a las casas de amigos De ir al videoclub, de ir a Los Pitufos Recordamos Los Pitufos es un videoclub de aquí de zona sur muy conocido En su momento, ahora era Nos ponemos de pie para hablar, la gente no nos ve Era, pero bien, sin tener Sega aprendí el truco de Sega Porque uno era chico y quería ver la sangre Bueno, esto que hablábamos antes El juego llamaba mucho la atención por eso Y salían, bueno, las fatalities después fíjense Métanse en cada uno Ah, cómo hacerlas y todo eso Bueno, hay distintas combinaciones, depende del personaje Yo les voy a dejar, bueno, ya dimos el Harry Tip Un extra vamos a hacer Un extra, un bonus Hay algunas fatalities que implican palanca para arriba Entonces el personaje va a saltar Entonces lo que más conviene hacer a la hora de hacer las fatalities Es apretar el botón de bloqueo Que es el del medio En el arcade O sea, el botón La gran novedad de este juego que tenía un botón exclusivo de bloqueo Que no sé si lo habíamos dicho Y bueno, aprieten el botón de bloqueo Y hagan toda la combinación con el bloqueo apretado Entonces el personaje va a estar quietito Y vamos a poder hacer más fácil la combinación Perfecto Bien, Harry, la verdad me encantó la columna de hoy Muy buena No hicimos versiones, no hablamos de las películas Podríamos hacer un crossover Bueno, pero hicimos la versión Hablando hoy del 1 o del 2 Principalmente de arcade Y de SEGA Sí Del Mortal Kombat Ahí explicando algo fundamental Que fue el A-B-A-C-A-B-B Hasta yo ya me lo acordé A-B-A-C-A-B-B A-B-A-C-A-B-B No sé por qué No se me va de la cabeza hace 30 años Que sé esa combinación Sin tener SEGA Para que se te pueda desbloquear Las fatales Le contamos a los oyentes Que cuando te dije Vamos a hacer Mortal Kombat Es preocupante Porque, bueno Es demasiado amplio Entonces Usted dice un crossover Con el señor Enrique Y hay varias películas La peli Hay varias películas Hay series Hay de todo La música es súper característica Suenan los boliches La música de Mortal Kombat Sí, señor ¡Mortal Kombat! Bueno, y así Eso va a sonar Puede ser Sí Le agradezco, doctor Harry Bueno, gracias a vos, Lucho Como siempre Y de esta manera Juan Pablo Martínez Pasó hoy por su columna De videojuegos Acuérdense Que en el canal de YouTube Podés escuchar Todas las columnas De manera individual Del doctor Harry Harry Fichines En Retro Argentoradio ¡Suscríbete al canal! Viajá en el tiempo Con Retro Argentoradio Con Retro Argentoradio Y ahora en Retro Argentoradio Retro Argentoradio Nos vamos de viaje Al parque de la ciudad La verdad Una alegría Lo que fue La primera columna Con Hernán Rodríguez Y ahora nuevamente Lo volvemos a tener A Hernán Del otro lado Hernán ¿Cómo anda ¿Cómo anda Para un nuevo viaje Al parque? Lucho ¿Cómo va? Sí La verdad que siempre Está bueno Hacer un viajecito En el tiempo Y volver A la época De esplendor Del parque Que todos conocimos También recordamos De que Más allá de que La columna Habla Recordamos al parque Con Hernán Alguien que sabe Muchísimo de este tema También el tema Que estamos Con el pie de lucha De la memoria Del parque Con el pie de lucha De preservar El parque De que vuelva Un poquito Lo que fue El parque De la ciudad En su momento Como todo el grupo Arroba Torre Espacial Ok En Instagram Que se pueden meter Que los pueden seguir Pero no solamente Es recordar el parque Sino levantar La bandera De recuperación Sí Exacto Exacto Y en cuanto A lo que es el parque Más que nada Mantener lo que está Y que sigue abierto Y de recuperación Sobre todo Sobre la torre La torre espacial Que es lo que estamos Esperando A ver Y qué pasa Con las decisiones Del gobierno De la ciudad Así que bueno Y a la espera De noticias sobre eso Y hoy justamente De ese tema Hablar De la torre Espacial Su historia De qué se trata La torre de Interama La torre que vemos Muchos Los que vivimos En zona sur Toda la gente Del barrio Flores Que se ve Vamos a hablar De eso Hasta dónde se ve Qué cosas Por qué surgió Pero eso está En su voz Está en la voz De Hernán Que nos va a contar Un poco De qué se trata Bueno La torre Nos tenemos que Para hablar de la torre Nos tenemos que ir Un poquito Yo diría A los 70 Que es cuando Hubo un auge A nivel mundial De los grandes Parques de diversiones O parques temáticos Muchos de los cuales Tenían como una atracción Más O como una atracción De precios Tal vez Una torre de observación O sea Una atracción más Como lo era Que si yo Una montaña rusa O cualquier otro juego Era una torre de observación Que era justamente eso Mirar Subir Mejor dicho Mirar Y bueno El parque no fue No fue la excepción Como dijimos La otra vez El parque fue diseñado Por el mismo Estudio de diseño Que diseñó Los parques De Estados Unidos De la cadena Six Flags Y Marriott Entonces Bueno Obviamente También Planificaron Una torre Con la salvedad De que esta torre Nuestra La torre espacial Es la más alta De todas Las que hicieron Dentro de un parque De diversiones Todos los otros parques Tienen torres De no más de 110 metros Y bueno La nuestra Tiene actualmente Llega a los 210 metros De altura Esa es la función Principal de la torre Una torre en mirador Con el agregado Que la torre espacial Tiene dos plataformas Intermedias Que son La parte más ancha Que cualquiera que ve La torre Va a ver que Un poquito más arriba De la mitad Hay unas plataformas Más anchas Bueno En esas plataformas Si va a haber Un restaurante Y una confitería Que no se llevaron a construir O sea Están las plataformas Pero vacías Y bueno Ahí surge Uno de los primeros mitos Del famoso restaurante O de la confitería Giratoria Que no iba a ser giratoria No se planificó No es que lo iba a ser Y no funcionó O falló O lo que sea Sino que directamente No estaba planificado Nunca iba a haber Entonces nunca iba a haber Una confitería giratoria No Nunca iba a haber Una confitería giratoria Sí iba a haber un restaurante Pero no giratoria Un restaurante Normal Digamos Fijo ¿Cómo es el tema Del ascenso A la torre? Para subir a la torre Bueno Como casi todo en el parque Tenemos que hablar De lo que había De lo que se planificó Y de lo que terminó siendo Y la idea original Del acceso a la torre Para el público Estaba basada En cuatro ascensores De alta velocidad Que vinieron Junto con toda La estructura de la torre La torre Por lo que se repito Es una estructura metálica Que vino totalmente Desarmada Desde Austria Se fabricó Una metalúrgica Austerica muy importante Que se llama Wagner Viro Y Junto con toda la estructura Viene todo el sistema De ascensores Que se usó Cuatro ascensores Originalmente De alta velocidad Para 35 personas Cada uno Y que te podían llevar Hasta el Hasta el mirador Hasta la plataforma más alta En casi 50 segundos Y de esos cuatro ascensores Se montaron Solo dos Que son los que funcionaron Siempre Y los otros dos Quedaron Las dos cabinas Quedaron Desarmadas En los depósitos Del parque Aunque En la sala de máquinas Arriba de todo Están montadas Las cuatro motores Todo el sistema Pero las cabinas Se montaron Solo dos Así que Esa es la forma En la que siempre Subió El público Hasta allá arriba Además Por el centro De toda la estructura De la torre Desde el nivel Del suelo Todo eso funcionó Digamos Todo eso funcionó Con dos ascensores Sí, sí Todo eso funcionó Y con las velocidades De cuatro metros Por segundo Que para la época Acá Eran Uno de los más De los más rápidos Junto con Un edificio Que hay en Esmeralda De la 155 Que es de la misma época Que tiene ascensores De otra marca Hechos por Otis Pero que los dos Compartían cuatro metros Por segundo Y decían que eran Uno de los más Rápidos de la región Muy bueno Muy bueno Y además A ver Estamos hablando De una estructura De 201 metros Me dijiste, ¿no? 210 210 metros Estamos hablando De la estructura más alta De la ciudad de Buenos Aires ¿Hasta qué año? Y hasta que se inauguró La torre Albert Tower En Puerto Madero No recuerdo el año Pero Algo así como Del 2005 Si no me equivoco ¿Cuántas veces fuiste? Hernán ¿A la torre? Sí ¿El hotel? Sí No, perdí la cuenta Perdí la cuenta ¿Te acordás la primera vez Que fuiste? Sí, sí La primera vez Sí, me acuerdo Me acuerdo Y Nada Tengo grabado el momento Que se abrió la puerta Del asesor Y quedé frente a los ventanales Y bueno La verdad que es Impresionante Imagínate En una época Donde uno no estaba acostumbrado A ver Imágenes de esa altura Hoy en un video Ves drones Ves, no sé Ves un montón de cosas Pero en esa época Era muy difícil De tener imágenes De la propia ciudad Desde la altura Entonces conocer una puerta La puerta de los defensores Fue claramente un flash Y bueno Obviamente empezar a tratar De reconocer puntos Lejanos A ver Hernán Para el pibe Para la chica El niño Que ni sabe De lo que estamos hablando Que estamos hablando De la torre de Interama En el parque de la ciudad En la ciudad autónoma De Buenos Aires En la zona sur De la ciudad autónoma De Buenos Aires Y para el que no fue Si nos podés hacer un recorrido De se abren las puertas Del ascensor Y qué era lo primero Que veías Bueno Los dos ascensores Que se montaron Quedaron mirando Digamos Justamente Para la zona sur Del conurbano O sea Mirando para el lado Del riachuelo O sea que Se abrían las puertas Y lo primero que veías Era Digamos Loma de Chamorra Claro La Nú Frito Lomas Exactamente Todo eso Si Te quedabas mirando Para ese lado Era Totalmente reconocible Es Totalmente reconocible A simple vista Los centros urbanos Donde están Todas las estaciones Del Del Roca O sea Te das cuenta Porque es una línea Una línea perfecta Donde ves Un cúmulo de edificios Después baja Y más adelante Otro cúmulo Y baja Y otro cúmulo Y te das cuenta Que es la línea del Roca Con todas las Estaciones Y los centros urbanos Increíble Increíble ¿Qué más? ¿Qué más veías En ese lugar En el cual Se veía todo Digamos Muy chiquito Y en el cual Vos podías reconocer Y me imagino La sorpresa De la altura ¿No? Sí, sí Bueno La sorpresa De la altura Sobre todo Porque vos mirabas Para abajo Y veías gente Que estaba En el mismo parque Y claro Esto más De la altura Que estaba Porque la gente Era realmente Como se suele decir Unas hormigas Era realmente así A lo mejor Hasta Si iba una persona Sola caminando Por el parque A lo mejor No se daba cuenta O sea Por eso se daba cuenta Que era gente Porque era un grupo Que veías algo Que se iba moviendo Pero una persona Era un poco Difícil De reconocer Y en cuanto A lo que Se seguía Lo que se puede Seguir viendo Desde arriba Si seguimos Para la zona sur Por ejemplo Mirando para el lado De Seiza Se ve perfectamente A simple vista El tráfico aéreo Ves Como bajan Y suben Los aviones Perfectamente Y después ya Mirando también Para el sur Pero Con algún Alguna revista Un prismático Alguna cámara Con un zoom Más o menos potente Se llega a ver En la catedral de la Plata Hay una foto Que yo tengo publicada En el Instagram Donde está Se ve la catedral de la Plata O sea Primero hay toda Una arboleda adelante Que supongo yo Que debe ser De la satélite Y será El fondo de la satélite Casi llevando la plata Y sobre esa arboleda Se ve perfectamente Las dos torres De la catedral La nave principal Y después la aguja Que tiene un poquito Más atrás Que es más baja Se distingue Se distingue Perfectamente Estamos hablando De un alcance De más de 60 kilómetros Si hablamos De la catedral de la Plata Exactamente Increíble Bueno Y para otro lado Para el río Mirando para el río Bueno Me voy a hablar Que se ve El puerto Las grúas del puerto La central eléctrica Del puerto La cancha de Boca La cancha de Racing La cancha de Independiente Los puentes del resuelo El puente Correón El puente de la autopista Y se ve Si no hay mucha Si no hay mucha bruma Se ve también A simple vista Uruguay Es toda la costa uruguaya Y de noche También si está muy claro Se ve la costa uruguaya Pero se ve toda La línea de luces O sea Es una franja negra En el medio Que es el río Que no hay nada Y del otro lado Es la franja De luces De la costa De Colombia No, muy bueno Muy bueno Y hasta qué momento Funcionó la torre O hasta hoy en día Cómo es el tema De la historia De la torre Va de la mano Del parque Sí Un poco va de la mano Del parque Y va un poco De la mano Del historia del parque Porque el parque Tuvo un montón De momentos De cierres Y reaperturas Y bien breves No tanto como El cierre Que hubo Entre el 2003 Y 2007 Que fueron cuatro años Pero anterior a eso Tuvo algunos Algunos momentos Cortos De cierre Por temas De reclamo De los empleados Cuando arrancó La jefatura De gobierno El primer jefe De gobierno En el 95 Si me equivoco Creo que fue Olivero de la Rúa Bueno ahí también El parque Estuvo cerrado Porque hubo Como una especie De traspaso De las autoridades Pero En sí La torre Se inauguró El parque Se inauguró En septiembre del 82 Pero la torre Recién se inauguró Al público El 9 de julio Del 85 Y estuvo presente El intendente Julio César Zaguier De esa época Que hizo el viaje El típico viaje inaugural Y bueno Claro Exactamente Y después de ahí La torre Quedó abierta En algunos momentos También de cierre Podía pasar Que vos vayas al parque Un día Con la torre Estabas funcionando Perfectamente A la mañana Por ejemplo Y si después del mediodía A lo mejor había ráfadas Si levantaban ráfadas Con unos cuertes de viento Se cerraba la torre No por peligro Sino porque Por ahí La oscilación Arriba de todo No era Demasiado cómoda Como para los Distantes La torre La torre puede oscilar Hasta 50 centímetros De su eje vertical 50 centímetros Para cada lado Y si hay ráfadas fuertes Puede generar Alguna persona Viste algún tipo De mareo Yo estuve con ráfadas Y es como estar No sé cómo En un barco Que se mueve Muy muy lento O sea No es nada Violento Pero se siente Se siente Bien Bien Y hoy en día ¿Cómo es la actualidad De la torre? Hoy en día La torre está cerrada Al público Está cerrada Desde 2017 O sea Cuando el parque Cerró en 2003 Bueno obviamente Se cerró todo Cuando el parque Reabre en 2007 Ahí la torre No reabre Reabra recién 2011 Tuvieron que hacer Algunas modificaciones Y modernizaciones En el sistema De control de ascensores Bueno Por esto va a punto Se reabre en 2011 Y estuvo abierta Hasta 2017 En 2017 Se vuelve a cerrar También por un Un decreto Medio Medio raro Que decía Que por temas de seguridad O sea Por lo que Habíamos puesto en el decreto Porque decía Que la torre Se iba a agarrar el otro día Y bueno Resulta que Nada que ver Después se hicieron estudios En 2019 se hicieron estudios De estructura Y de los ascensores Las próximas Seis ascensores Que asisten a la estructura Y bueno Digamos Todo eso Salió bien Y está todo perfecto Faltan un tema De unas Habilitaciones En cuanto a ascensores Y ese tipo de cosas Y bueno Sigue cerrada En 2017 Por lo que sé Están trabajando Para reabrirla Pero bueno Son tiempos Tiempos largos A veces Lo del Estado Y bueno Elaborar Visitaciones Y ese tipo de cosas Demora O sea Yo sé que los ascensores Funcionan Porque la gente De mantenimiento No solo del parque Sino de las plantas En las torres de radio Están ahí Pero bueno Una cosa es Gente de mantenimiento Otra cosa es Llevar cantidad de público Hasta allá arriba Hernán Y cuando llegan ahí Cuando hacen La visita guiada Cuando recorren Y llegan hasta ahí A la torre ¿Qué te dice la gente? Mira Si vamos normalmente Al parque No puedo llegar A la base de la torre Porque está vallado Pero para estos segundos Que yo hago Yo siempre La semana anterior Aviso Pido permiso Bueno Generalmente No hay problema Me dan el permiso Para pasar con el grupo Hasta la base de la torre Y justamente Por eso que vos decís Porque hay mucha gente Que no fue Lo que decimos siempre La gente que fue Lo va a recordar Y la que no fue Se va a enterar por primera vez Así que Hay mucha gente Por primera vez En la base de la torre Y me parece que Es muy importante Que estén ahí Porque La base de la torre Es la superficie Más chica que tiene la torre Está apoyada En el punto más limpio Que tiene la torre Y estar ahí Realmente Es impresionante En cuanto a nivel De la estructura Y mirar Hacia arriba Y ver que Bueno El ancho de las plataformas Que están Las primeras plataformas Están a 120 metros La verdad que La gente Lo valora un montón Y aparte Ahí se da puesta Mucha gente Golpea La torre Para chequear Lo que yo le dije Un rato antes Que el acero Estaba forrado en chapa Y golpeas Y bueno Te das cuenta Que realmente Estás forrado en chapa Y bueno Haga una foto Con los paneles De los ascensores Con los bolinetes Que hay ahí todavía Bien Pero está bueno Esto A ver Hablar un poco De Porque es historia ¿No? Nuestra historia Nuestra identidad Y me parece Que está buenísimo Lo que hacen Y también está En la maqueta ¿No? Vos tenés una maqueta Ahí Que muestra Un poco Lo que es La torre Y también El parque Y lo que representa Y la verdad Que debe haber Mil fotos ¿Hay alguna foto Que has dicho Que te ha sorprendido De alguien especial O de alguna manera De alguna forma Alguna foto significativa Que vos decís Esta es la foto Que tiene que ir Si uno tiene que recordar A la torre Y sí Fotos Fotos Hay muchas Que Como representativa De la torre Y bueno Por ejemplo La típica foto Desde el acceso General del parque Donde la torre La tenés bien de frente Digamos En el punto de fuga Al fondo De la torre Y ves una simetría Perfecta En ese camino Yo creo Que es una foto Muy representativa Y después bueno Otras fotos Que fueron apareciendo De la torre En construcción No solo vista Desde afuera O desde las cercanías Del parque Sino Desde la propia Torre en construcción Donde fue parte De la estructura Y abajo El parque En construcción Esa es la verdad Que también Es una foto Muy interesante Porque Porque en base A eso A esas fotos A la información Que hay Y a otras fotos más Y como que pudimos Ir reconstruyendo Algunas cosas Que siempre Estaban ahí dando vuelta De che que raro Esto che que raro Aquello Cómo habrá sido Por qué tal cosa Y bueno A veces con esas fotos Aparecen algunas Digamos Respuestas A todas Esas cosas Esas preguntas Que estaban dando vuelta Por ahí Muy bueno La verdad Hernán Te vuelvo a agradecer Le vuelvo a decir A la gente Contanos si hay Tenés pensado Tienen pensado Alguna Alguna juntada Alguna Porque siempre Le contamos a la gente Que hay Visitas guiadas Con toda la información Que tiene Hernán Y todo el grupo Arroba Torre espacial Ok Contanos un poco De eso Para que la gente Va O si hay algún otro Si hay algún Facebook Que creo que hay un Facebook También Para que la gente Se pueda acercar Pueda pedir información Si Si en realidad El Facebook Es como una réplica De Instagram Así que Sería casi Lo mismo Toda la actividad Pasa De publicación De información Pasa por Instagram Y ahí Publicamos Cada Bueno Esto fue hace 15 días Pero Publicamos con anticipación Cuando hacemos Un encuentro Y un recorrido En el parque Posiblemente A final de septiembre Haya uno Ya lo vamos a Confirmar Y a publicar Donde bueno Hacemos un recorrido Por la parte Británica del parque Y hablamos De toda la historia Mostramos fotos Planos Cosas del proyecto Original Que nunca se hicieron Basado en eso También está la maqueta O sea En esos recorridos Nos mostramos una maqueta Pero La maqueta está basada En Es una mezcla Entre lo que Se construyó Y conocimos Y lo que Se planificó Y lo que debería haber Sí Entonces En contraste Se nota Perfectamente La maqueta Surge de la idea De que a veces Mostrar planos De gran tamaño Por ahí Para el que no se ha Acostumbrado A manejarse con planos Ver un montón Y cuando se ha hecho La gusta publicar Y lo charlamos Si querés Para todos los que quieran Acercárselo Buenísimo Gracias Hernán Gracias Lucho Un abrazo Y de esta manera Hernán Rodríguez Pasó nuevamente Con la columna Del Parque de la Ciudad En Retro Argento Radio ¡Gracias! ¡Gracias! Retro Argento El programa que escuchás Mientras esperás Que se conecte internet Seguimos con más Retro Argento Radio Y nos metemos En un mini bloque De TV Porque siempre En nuestros programas Tenemos TV Y también Tenemos Publicidad retro Nos vamos a los asaltos Y demás Y ahora nos vamos a meter En el bloque de TV Porque vamos a recordar Un programa Que es Yo qué sé Solos y Solas El Tinder De ahora No sé Vos querías Encontrar parejas El programa que era Cupido Bueno Todo eso Hubo un antes Y ese antes Y ese antes es Yo me quiero casar Con uno de los grandes locutores Con uno de los grandes conductores De la TV Y de la radio Teofonía argentina El señor Roberto Galán Y justamente Yo me quiero casar Porque me iba a decir Si lo sabe Cante Otro de los grandes clásicos De Roberto Galán Pero hablando De yo me quiero casar Que arrancó en el año 71 Recordemos de que Canal 9 Tuvo idas y vueltas En el tema de dueños Y que tuvo su gran esplendor En los 80 Y en mediados de los 90 Con Romay Y ahí fue Ahí fue donde También explota Yo me quiero casar En los 90 En Canal 9 Siendo Líder De las tardes Del rating Yo no me canso de decirlo Pero siempre tengamos en cuenta De Canal 9 En los 80 Primero tenía entre 4 o 5 programas Arriba En el rating Ni hablar También En los 90 Yo creo hasta el 95 O 96 Pero siempre mantuvo Desde tener Telenovelas Muy pero muy interesantes Con grandes actores Y actrices Pero también a tener Programas de entretenimiento Que eran El momento Del éxito Del encendido En aquel momento También hay que tener en cuenta 80 En principios de los 90 No había cable Entonces eran los 5 canales Que teníamos 4 y 5 Porque después venía América O Canal 2 Desde La Plata Y después se estableció En la programación De los 5 canales Pero hablando de Lo que es Yo me quiero casar Este programa En el cual entraban 3 señoras Y 3 señores Siempre de Adultos mayores Los que venían A este Yo me quiero casar Donde bueno Contaban su historia Y al final Roberto Galán A ver Les daba un papelito A cada una de las personas Se ponían las señoras De un lado del estudio Los señores del otro Sentados muy bien Contaban su historia de vida Y al final Ponían Por ejemplo Si el participante 1 Le gustaba A la participante 2 Ponía 2 Si la participante 2 Le gustaba El 1 Ponía 1 Y después Roberto Juntaba los papelitos Juntaba ahí los papelitos Y ahí decía Si había coincidencias O no Y decía Si ha formado Una pareja Decía de esta manera Roberto Galán Y ahí Iban al salón Del amor Iban al sillón Donde bueno Se podían dar Algún beso En el cachete A ver Algunos Iban más allá Más allá De que se conocían En ese momento Pero era un momento En el cual Todos los veíamos Para ver a ver Si se ha formado Una pareja o no Puede ser A veces Había también Dos parejas Y muy pocas veces Hubo tres Pero estaba muy bueno eso Pero si quieren Escuchamos un poco De Y yo me quiero casar ¿Y usted? Hola ¿Qué tal señora? Hola señor Hola niñas Muchachos ¿Qué tal? ¿Bien? Gracias Gracias por lo de niña Son todas niñas Gracias Señor Galán No hay una edad Que delimite Hasta donde uno puede A una mujer decirle niña Claro Para mí son niñas Son todos Siempre somos niñas Y niños Y los muchachos No, esos son los muchachos Y niños Esos son los muchachos Si usted quiere llamarlos niños Y niños, claro Bien Siempre son niños Usted es Aida Filomena Gianelli Exacto Vive en Lomas de Zamora Nacida en la Capital Federal Sagitariana Así es señor Galán Y soltera Solterita y sin apuro Recordando al gran Roberto Galán Con Y yo me quiero casar Y usted, la verdad Qué lindo El momento Todos estamos esperando El momento de Y se ha formado una pareja Todos esperábamos eso Hubo, creo, programas Donde no No se Se formaron parejas Pero bueno Los tiempos han cambiado Hoy sería otro Y yo me quiero casar Pero la verdad Me acuerdo El living del amor Ahí está El living del amor Donde iban Y estaban Las parejas Que habían tenido coincidencia Y estaban sentados ahí Roberto Les daba los regalos Que tenían Un viaje Que podían ir a algún lado También para ir a comer Habría que haber hecho La estadística De cuántas parejas Se establecieron Cuántas parejas Quedaron permanentes Después de haber ido Al living del amor Y haber tenido coincidencia Con el señor Roberto Galán En Canal 9 A mí me encanta El galán El Roberto Pero todas esas cosas De uno de los grandes De la TV De la radiofonía argentina Con una presencia increíble Con una voz Totalmente particular Propia Que eso está buenísimo Pero que era El señor Roberto Galán Y de esta manera Amigos y amigas Terminamos este bloque Este mini bloque Escuchando un poquito De Yo me quiero casar Y usted ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tus mejores recuerdos En un solo programa Retro Argento Un programa de radio Y seguimos en nuestro viaje Por el mundo retro Y la estación De hoy Es la estación Juegos de Mesa Y cuando hablamos De Juegos de Mesa Tenemos a nuestro capitán A ver Al jefe de estación Que es el profe Nico Dietze ¿Cómo anda profe querido? ¿Cómo va Lucho? ¿Cómo va Lucho? Muy buenas Retro Jugones ¿Cómo va todo? El profe Juegos de Mesa También puede ser Hola Vengo a dar la materia Juegos de Mesa Puede ser Sí, sí, sí Olvidate Olvidate ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sería muy lindo Que las escuelas Hacen una materia Y sea Juegos de Mesa O que en todas las escuelas Haya una Juegoteca ¿No? Sería lindo Sí Habría que presentar El proyecto A ver Pero Para la gente Que está del otro lado Siempre les cuento Nico es profe ¿Cómo se arma En un aula Con el tema De juegos? Porque a ver Vos traes un juego Y un juego es para seis Claro Claro Todo depende Un poco del presupuesto Que tenga La escuela Del lugar Yo recomiendo Para empezar Que claramente Las escuelas Muchas veces No tienen un gran presupuesto Y siempre viene Del bolsillo Del docente Yo recomiendo Un juego Nuevo Que es De diseño Europeo Pero que está acá En Argentina Es bastante económico Se llama Cartógrafos Es un juego Muy lindo Que se puede jugar Para cualquier edad Y se puede jugar Hasta 100 personas Simultáneamente Es una locura El juego El juego consiste En una hojita Que tiene como Un mapa Con coordenadas Y vos tenés que Algo así como El que dirige el juego Saca fichas Parecidas a las del Tetris Y vos tenés que acomodarlas En tu mapa ¿No? Una ficha representa Un bosque Una ficha representa Un castillo Y vas armando Como un reino Vas explorando Las tierras del reino Para el rey Digamos En eso consiste El juego Vos sos un cartógrafo Pero la gracia del juego Es que en un momento dado El que dirige el juego Te pide que vos Tu mapa Se lo des A tu jugador De la derecha Y el jugador De la derecha Ahí va a poner Una ficha De goblins Como de duendes Y en ese momento Todo lo que rodea A los duendes Sería puntaje negativo Para vos Entonces es un juego Que para jugar Con mucha gente Yo lo había usado En las aulas Hasta con 40 chicos ¿No? Fue muy bueno ¿Eh? Fue muy divertido Porque viste Que muchas veces Se entiende No se entiende Es Yo en general Algo de siguiente desafío Yo les digo Que se sienten Le dedico Dos clases Pongámosle Clase número uno Aprender a jugarlo Clase número dos Ya jugar el juego Yo los desafío A ellos A que ellos se sienten A leer las reglas Obviamente De juegos Que son aptos Para todo público Porque como vos sabés Lucho En el mundo De los juegos de mesa Hay de todo Y para todos Hay juegos Que para armar El tablero Y empezar a jugar Estás una hora y media Como lo que son Los juegos basados En las obras De Lovecraft Claro Todo lo que es Arkham Tulu Etcétera Son juegos muy complejos Y que podés Estás una hora Para preparar el juego Para empezar a jugar Digamos Leyendo reglas Y son libros De reglas Grandotes Y qué sé yo Yo siempre Con los pequeños En la escuela O en el secundario Recomiendo juegos Más simples Pero siempre los desafío A que ellos aprendan A partir de las reglas Y si hay algo Que no entienden Me acerco Y los ayudo Pero siempre intento Que aprendan ellos Que ellos se apropien Del juego Y yo estoy ahí Como un asistente Más que como un docente Bien ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar De un juego Que está hermanado Con uno que ya hablamos Con el ajedrez Estamos en lo clásico Me parece Estamos en lo clásico Sí Estamos en lo clásico Tal cual Lo clásico Hiper clásico ¿No? Sí Este es igual de antiguo También Es muy muy antiguo Un poco más simple Pero me sorprendieron Algunas cositas Que fui investigando Que no conocía De este juego Estamos hablando Un clásico De los abuelos También ¿No? Y mucho del cine También El juego de Las damas Me encantó Yo lo jugaba Con mi tío abuelo Tal cual Jugaba Al juego de las damas Yo también Mi abuelo Mi padre Me han transmitido El juego de las damas Es como que Es un Más que el ajedrez El ajedrez Mi tío abuelo Es más Jugaba con él Y me decía Mirá Fíjate lo que está jugando Es como que hasta Me iba advirtiendo De lo que iba pasando En el juego ¿No? Qué grande Qué grande Sí, sí Mi familia también Se jugaba mucho más Las damas Que el ajedrez Es un juego También mucho más Dinámico A veces En lo que te lleva Una o dos partidas De ajedrez Te jugaste Cinco partidas De damas Y juegas rápido Digamos ¿No? Bueno Las damas Es un juego Muy simple Con fichas Redonditas Planitas Blancas Y negras Se juega En un tablero Similar al del ajedrez ¿No? 64 casillas 8x8 Y Las fichas Se colocan En las primeras 3 casillas Del lado De las casillas Negras ¿Sí? Cada jugador Coloca 12 fichas Las piezas Se mueven En diagonal Hacia adelante Una casilla a la vez Por supuesto Y las piezas Solo pueden moverse Hacia adelante Nunca hacia atrás A menos que Sean coronadas O sea Cuando vos tu ficha Lográs llevarla Al límite Del tablero Del contrario Exactamente Ahí la coronas Y le pones Otra fichita encima ¿No? Y se mueve De una manera distinta ¿No tiene alguna Denominación especial? Eso... Hacer una dama O ser una reina Bien Decían Y las piezas Solo pueden moverse A una casilla vacía O sea que vos no podes Poner tu ficha Encima de la De la de La ficha contraria Ni siquiera encima De tu propia ficha Digamos ¿No? Si una pieza Del oponente Está adyacente A tu propia ficha Y hay Una casilla vacía Justo detrás En las O sea En las espaldas De la ficha Del oponente Se puede capturar La ficha contraria Saltando sobre ella Vos saltás Sobre la ficha Y la capturas ¿No? Y la pieza capturada Se retira del tablero Por supuesto O sea Básicamente En eso consiste el juego Ni capturando La mayor cantidad posible De fichas del contrario Es más Hasta podés hacer Combinadas Exacto Tal cual Si hay varios lugares Vacíos Detrás de las espaldas De varias fichas De un jugador Podés hacerlo Inclusive el otro día Bueno Investigando para esto Vi un video Donde Las fichas negras Empiezan a ganar A ganar A ganar Y a las blancas Les quedaban Dos fichitas Le toca el turno A las blancas Y empieza a hacer Una captura múltiple Digamos Hasta que las negras Quedan sin ficha No para nunca Armó el juego De tal manera Que las blancas Parecían Eso es lo que me pareció Increíble de las damas ¿No? Lo lindo Que parece que estás perdiendo Pero en realidad Estás haciendo estrategia Vos Hay jugadores que pierden De forma estratégica Digamos Se dejan Capturar fichas De forma estratégica Para después Hacer su movida maestra Y por ahí Dar vuelta Toda la partida Digamos Es un juego Donde nunca sabes Quien va a ganar Al final Es muy difícil De predecir Quien va a ganar En las damas Bueno Si después captura Una pieza La misma pieza Que capturó Tiene la oportunidad De capturar Otra pieza Como dijiste vos Y podés moverte Así Varias casillas Capturando siempre Piezas Del enemigo Esto se puede hacer Como captura múltiple O también la llaman Captura en cadena Bueno Cuando una pieza Alcanza El final Del tablero Se la corona Y se convierte En una dama O una reina Se coloca una ficha Encima Y las damas Tienen más libertad De movimiento Ya que pueden moverse Hacia adelante Y hacia atrás En diagonal ¿No? Claro Las damas Las damas Las damas pueden mover Sin diagonal Hacia adelante Hacia atrás En cualquier En cualquier número De casillas vacías También pueden realizar Capturas en cadena Saltando sobre las piezas Del oponente En cualquier dirección El juego continúa Hasta que uno de los jugadores Capture todas las piezas Del oponente O el oponente No puede realizar Ningún movimiento legal Y en ese momento El jugador con más piezas En el tablero Es declarado ganador Muy simple ¿No? Eso es lo que me gusta De estos juegos Que son simples Pero tienen un nivel De estrategia Increíble Y te cuento un poquito De la historia De las damas Eso me interesa También Las damas es un juego De mesa Uno de los juegos de mesa Más antiguos Bueno y populares Del mundo Su origen se remonta Miles de años atrás Y ha pasado Por diversas transformaciones A lo largo de la historia Eh Los primeros indicios Del juego de las damas Se remontan A la antigua Mesopotamia Así que Fijate Otra vez Asia Otra vez Asia Exactamente En la región Que hoy ocupa Irak Hace más de 5000 años Aquí sí que es Una poco La época de los sumerios De los acadios De los persas El río Éufrates El río Tigris Ahí en el medio Exactamente O sea En el origen De la civilización Están las damas ¿No? Se han encontrado Tableros de damas En excavaciones arqueológicas De esta área Lo que sugiere Que el juego Era practicado Por las civilizaciones De la época Y se han encontrado Varios tableros Así que parece Que era bastante popular Tableros de arcilla Por supuesto Que sobrevivieron al tiempo En su forma original El juego de las damas Se jugaba en un tablero De 8x8 Similar al tablero De ajedrez Se utilizaban piedras Conchas O fichas De madera Para representar Las piezas del juego Hasta que en la modernidad Se inventaron Las piezas Más negras Y blancas Más actuales El objetivo Era capturar Las piezas Del oponente Moviéndose diagonalmente Sobre las casillas Negras del tablero A medida que el juego Se extendió A través de las culturas Y las civilizaciones Se produjeron Varias variaciones De las reglas Y en el diseño Del tablero En el antiguo Egipto Por ejemplo Se encontraron Tableros de damas En tumbas de faraones Lo que demuestra Que el juego Era apreciado Y jugado Incluso por la realeza Estos tableros Tenían un diseño Más elaborado Con incrustaciones De marfil y oro Lo que reflejaba Por supuesto La importancia cultural Y simbólica Del juego Para los egipcios Durante la edad media El juego de las damas Se popularizó En toda Europa En este periodo Las damas Eran conocidas como Dames En francés Y checkers En Inglaterra Los tableros Y las piezas Se volvieron Más sofisticadas Y Se fueron confeccionando Con madera tallada Y pintados a mano Las reglas También evolucionaron Permitiendo movimientos Adicionales Y Promociones de las piezas Lo que es La famosa coronación Lo de convertir Una pieza En una dama Una reina En el siglo XVIII El juego de las damas Experimentó un cambio Significativo en Inglaterra Se introdujo la regla De la captura obligatoria Lo que significa Que si un jugador Tiene la oportunidad De capturar una pieza Del oponente Y acá viene La estrategia De dejarte capturar Piezas a propósito El jugador Está obligado a hacerlo Esta regla agregó Un elemento estratégico Adicional al juego Ya que los jugadores Tenían que calcular Cuidadosamente Sus movimientos Para aprovechar Las oportunidades De captura En el siglo XVIII El juego de las damas Llegó a América Con los colonos europeos Y se volvió Especialmente popular En Estados Unidos Donde se jugaron Numerosos torneos Y campeonatos En 1847 Se fundó La American Checker Association Asociación Americana De damas Que promovió El juego Y estableció Reglas Estándar Digamos Que son las reglas Que llegaron A nuestra época A medida que avanzaba El siglo XIX El juego de las damas Se convirtió En un fenómeno global Y se celebraron Competiciones internacionales Y se publicaron Libros y revistas Dedicados al juego En 1863 Se fundó La International Drugs Federation La Federación Internacional De damas Ya va evolucionando El asunto Que se encargó De establecer Las reglas internacionales Y organizar Campeonatos mundiales En la actualidad El juego En la actualidad El juego de las damas Sigue siendo popular En todo el mundo Aunque no tiene El mismo nivel De reconocimiento Y atención Que el ajedrez Lamentablemente Se juegan clubes Torneos Torneos en línea Y además Han desarrollado variantes Del juego Como las damas Rusas O las damas Turcas Que agregan Reglas adicionales Y un tablero Más grande Y lo hacen Mucho más complejo Pero bueno Las reglas Siguen siendo Más o menos Las mismas En un tablero Mucho más grande El juego de las damas Acá no ha podido No ha podido La inteligencia artificial Ganarle al humano Ahora te voy a pasar Algunos datos Y anécdotas Y vamos a hablar De un jugador Que tiene partidas Invictas contra la máquina No le ganó nunca Escuchar esto A ver pará Vamos anécdotas Pero que ha llenido Y Anatoly Karpov Contra los campeones De damas Marion Tinsley Y Alex Moiseyev A pesar de la maestría En el ajedrez Kasparov Y Karpov No pudieron vencer A los jugadores De damas Demostrando la complejidad Y la profundidad Estratégica De este juego Aparentemente Más sencillo Pero no tanto El récord De la partida simultánea En 2017 El gran maestro De las damas Alexei Chisov Estableció un récord guinés Al jugar 102 partidas De forma simultánea Chisov se enfrentó A 51 oponentes En el torneo Salvador en Rusia Y logró ganar 84 partidas Empatar 17 Y perder Solo una De las 102 partidas Que jugó Lo vuelvo a repetir El que ganó El que le ganó Un campeón Un campeón Capaz que fue el último Ya no daba más Puede ser Pero el que le ganó Le ganó a todos los demás También Ah claro Es verdad Es el mejor Es el más mejor Buen dato ese Marion Tinsley Es considerado Uno de los mejores Jugadores De damas De la historia Durante su carrera Ganó Múltiples Campeones Mundiales Y se enfrentó Al programa De inteligencia Artificial Chinook Que se consideraba Invencible Y sin embargo Marion Tinsley Nunca perdió Contra este programa Llamado Chinook Y se retiró Invicto Jugaron 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 Y siempre La compu Perdió Exactamente Como decíamos El uso El uso de las damas Como herramienta De enseñanza Durante el siglo XIX Las damas Se utilizaron En escuelas De todo el mundo Como una herramienta Educativa Para enseñar habilidades Matemáticas Y estratégicas Algo parecido A lo que había sucedido En Armenia Con el ajedrez ¿No? El juego Ayuda a los estudiantes A desarrollar El pensamiento lógico Y la capacidad De anticiparse A las jugadas Del oponente Por eso Yo recomiendo Mucho Que lo jueguen Con niños En casa Porque además Es fácil De jugar Hay algo muy interesante En las damas Que se llaman Las composiciones De damas ¿Qué son las composiciones De damas? Son problemas Estratégicos En los que se presenta Una posición De un juego ¿No? Y se le pide Al jugador Que encuentre La mejor jugada O una combinación Ganadora Estas composiciones Han sido consideradas Auténticas Obras de arte Ya que requieren De una gran creatividad Y habilidad Para crear situaciones Desafiantes Y elegantes A lo largo de la historia Ha habido jugadores Famosos Por su prodigiosa Memoria En el juego De las damas Personajes Como Marion Tinsley Que ya lo nombramos Y Alexei Moiseyev Tenían la capacidad De recordar Miles de partidas Y movimiento Lo que les permitía Anticiparse A la jugada De sus oponentes Y tomar decisiones Estratégicas Y bueno Al igual que el ajedrez En la actualidad El juego De las damas Se utiliza mucho En personas Con trastornos Neurológicos O cognitivos Como lo son El Alzheimer El autismo En parálisis Etcétera Etcétera Se puede utilizar De forma terapéutica Impresionante La verdad que Me vine hasta Con el tablero De las damas La gente también En casa Los amigos Y las amigas Porque hoy El profe Nico Dietze Nos trajo El juego De las damas ¿Algún consejo En especial? Mi consejo Es jugar Jueguen Aprovechen Si tienen alguna Abuela Abuela cerca Disfruten Ese momento Con ellos Y jueguen Jueguen Que es un juego Increíble Si tienen niños Sobre todo Jueguen con los niños Que realmente es un juego Simple y fácil De entender Y es un muy lindo juego Para empezar a introducirse En lo que son los juegos De mesa E ir pasando a juegos Muchos más complejos Las damas Por ejemplo Son muy lindos juegos Para luego Si uno quiere pasar A un niño Al ajedrez O a juegos mucho más Elaborados Para mí es un juego Increíble Gracias Nico A ustedes Nos vemos Retrojugones Y de esta manera Pasó el profe Nico Dietze Con su columna De juegos de mesa Aquí en Retro Argento Radio Música 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 Viajá en el tiempo Con Retro Argento Retro Argento En la 92.1 Música Música Amigos y amigas Como siempre En Retro Argento Radio Tenemos nuestra entrevista Retro Conocemos a un amigo A una amiga Nos metemos En el detrás de escena De un evento Y se viene un evento Muy importante En nuestra hermana patria Nuestros hermanos Uruguayos Y la verdad Quería hablar con ellos Porque se viene Una Anime Com Muy buena Esta gran convención 14 y 15 octubre Y del otro lado Lo tenemos A Darwin Monzón Uno de los organizadores De esta Anime Comics En Salto Uruguay ¿Cómo anda Darwin? Querido Lucho Osorio Aquí Buenas tardes Para todos Buenas noches Buenas noches Buenas madrugas O sea que era una Esta entrevista A todos Gracias Y a vos También gracias Por la invitación Y por esta oportunidad De difundir Lo que va a ser Anime Comics Salto 20 y 23 Darwin Contanos Porque siempre Cuando hablamos Con algún amigo Con alguna amiga Siempre la primera pregunta Es cómo fue la infancia De cada uno Y quiero que me cuentes Un poco la tuya ¿Dónde? Ubicarnos geográficamente Bien Bueno yo me crié en Campania Totalmente en un lugar Muy alejado de la ciudad Te cuento En Uruguay Ya de por sí Hay mucho campo ¿No? Y las 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 ciudades Son chicas Acá en Salto Que es donde estamos nosotros acá Si bien dentro de Uruguay Es una ciudad más grande A nivel de lo que es Argentina Otros países Es chica Tenemos 130.000 habitantes Aproximadamente Asimismo Yo me crié en Campania Donde El lugar más cerca Para poder jugar Con alguien conocido ¿No? Que daba como a 3 kilómetros Este A la escuela A la escuela Íbamos Hacíamos 10 kilómetros De día Y 10 kilómetros De vuelta Eso fue hasta Sexto año Y después bueno Vine para la ciudad A hacer Primer año de luceo Secundario Acá Como le decimos En Uruguay Y así fue infancia En Campania Este En medio totalmente De campo Rodeado por naturaleza Por vacas Ovejas Y así Bien Cuando vos hablás Buscamos Campania Se habla de 298 habitantes De Campania La localidad se encuentra Situada en la zona noroeste En el departamento de Colonia No, pero eso Es Campania Si le dice acá en Uruguay El lugar de los negros Donde no hay Al campo Al campo Al campo Exactamente Exactamente El lugar puntual Donde me crié Fue En Chilla de Salto Acá estaba A 60 kilómetros Quizás 60 kilómetros Acá de la ciudad de Salto Bien Sacaste A ver Lo que acá decimos Cuando andás en bicicleta Sacaste pata A lo loco 10 kilómetros 10 kilómetros De ahí En kilómetros Esa son las disfacias Disfacias de mi hermana Y bueno Mis amigos De aquella época Donde íbamos En la escuela Donde éramos 10 alumnos En total De la escuela Y después Para Salto Hacer En liceo Secundaria Y ya Y comenzar La adolescencia En la etapa Donde También me costó Mucho Adaptarme A un Centro educativo Donde superaban Los 200 Que hicimos alumnos Imagínate Pasar de 17 O 8 Alumnos Compañados En toda la escuela A 200 Fueron una transformación O sea Un Es decir A la escuaza Todo eso Pero bueno En otras épocas Donde uno Que tenía que Que adaptar No había No había de otra Y bueno Así Y bueno Entre los juegos El juego Era más Más personal ¿No? Vínculos Totalmente Desde los Efectivo Presencial Porque No había No teníamos electricidad No había Luz eléctrica No había agua potable Era todo Era como Juntábamos Jugábamos No podíamos Las cartas O sea Era algo así Que Bueno A ver Estamos hablando Ahí Darwin Lo que contás También En la infancia De muchos de nosotros La idea De la inventiva ¿No? De poder imaginar De poder imaginar El juego También desde ese lado Sí La imaginación azul ¿No? El poder imaginarse De cómo Al construir Por ejemplo Este Corracitos de novenza Con cupaditos Y bolsitas Cosas ¿No? Y jugar con eso Y hacer Este Todo el mundo En el marco De lo que tenemos Que no era nada A mí Es un poco Es a ver O yo pienso Yo tengo dos hijos Uno tiene ocho Y uno tiene once Y si me imagino Si la transporto Hoy A esa época No Claro Dicen Para donde agarro Sí Sí Pero bueno La situación En aquel momento No había No había otra opción Más que esa Este Que Cantar de esa forma Y buscar La 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 posibilidad De vincularnos Desde ahí ¿Verdad? Y ahí contaste Lo de tus hijos ¿Les contaste Cuando yo era Pibe Cuando yo era Jugaba A esto Tenía estos juguetes O Tenía estos juegos El año pasado Lo que hicimos Con mi hermana Mi hermana Y sus hijos Nosotros juntamos Todas las familias Con mi padre Y todos Y nos fuimos A ver El lugar Donde nos quedamos ¿No? Por hoy Acá le decimos Tapera Que es un lugar Abandonado Está totalmente Destruido Abandonado Entonces Mostrábamos Desde la escuela Del transcurso Que hacíamos En la bicicleta De allá Hasta acá Donde no había luz No había No podés creer Eso fallece Eso fue el año pasado Que lo hicimos Que demostrábamos Dónde jugábamos El ombú Que hoy por hoy Queda solamente Pedazo de ombú El ombú Es un árbol muy grande En el árbol No sé si hay ahí Pero Este Fue más parte De también Buscaba La Que La empatía Intergeneracional Dice que De alguna forma Es difícil Si no están En el lugar Nos gustaba La posibilidad De llevarlo De invitarlos A avanzar En el tiempo Y tratar De alguna forma Que se pongan En el lugar Cuando les decimos No hay Esto no se puede Ahora comprar O para qué Lo necesitaban Cuando en aquel momento No había otra opción No había La nación cerca No había La posibilidad De consumir Como se quería Si no Se podía Y así A ver Y en aquel momento Por eso te digo Juguetes Revistas O prendíamos La tele Que veíamos Porque recién Me dijiste No había luz Pero ¿Te acordás De algo Que te haya quedado Alguna golosina Algo que te haya quedado Marcado Mirá Recuerdo Que mi padre Había dejado Brasil En una oportunidad A la frontera ¿No? Sí señor ¿Vos voy a decir Brasil? ¿Te imaginabas Ser ganado polis? No, bueno Pará Pará Yo también digo A mí me da vergüenza A ver Estoy hablando Con mis alumnos Y me dicen ¿A qué países viajaste? Y a mí me da cosa Yo dije Bueno Brasil Porque pasamos Del lado de las cataratas Del otro lado Pero bueno Fos Iguazú Y viajamos Pero 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 está bueno Pero estaba en Brasil Me dijeron Estaba en Brasil Bueno No voy a decir Así ya se hace A carnaval Y yo no, no No Y bueno En aquel momento Fue a la frontera Que se compraba Muy barato En aquel momento Y había tenido Un televisor Que era batería Se cargaba la batería En una estancia Que estaba Como a Cuatro kilómetros De donde nosotros vivíamos Y cargábamos ahí Teníamos dos baterías Cuando se terminaba una Y íbamos Y caminábamos por la otra ¿No? Y la batería Tiene una duración Muy imitada Y cuando quedaba Con poca carga El televisor Se iba achicando La pantalla De la batería Hasta que se apagaba Entonces En los cortes Me acuerdo Tal cual eso En los cortes De las novelas Que mirábamos Lo que sea Apagábamos Para no gastar batería Me acuerdo De la novela De niño No sé si ahí Se escuchó Se vio Que era Carrusel Claro Sí señor Bueno Carrusel Era la novela Que mirábamos En aquel momento Creo que ahí La versión argentina Era la cienita maestra ¿No te veras? Exactamente Y bueno Cosas como Esas vivencias De ahorrar Y te decir Bueno Podemos Consumir hasta acá Porque En el En el En la propaganda En la publicidad Hay que pagar Porque no se Se consumía mucho De batería Y se gastaba Claro Todo ese aprendizaje Uno está acumulando Y lo recuerda Grabado En su memoria Y en su corazón Porque cada vez Que mirábamos algo Te lo ¿No? Me acuerdo Que viajaba A la ciudad Y me reunía Con mi Con Con mi primo Mi primo Que consumía mucho En la que era Patrusito Sí Esas historietas así Me encantaban Y se cuenta Que uno Se recuerda Y lo mantiene En su memoria Muy fresco Y Porque fueron Muy fugaces También Darwin Me contaste Lo de tu viejo Yendo a Brasil Lo de tu papá Lo de tu padre Y me acuerdo Me hace acordar mucho De la película El baño del papa Esta película uruguaya De César Troncoso Que tiene que ir A Brasil Que va en bicicleta Que compran Los cigarrillos Que lo tienen que pasar Que vienen Que no los agarren Peliculón ¿No? Acabemos un peliculón El baño del papa Peliculón Terrible Que recomiendo Con un actorazo Como es César Troncoso Pero bueno Me hiciste acordar Un poco de eso Y ahora Viniendo para acá A este tiempo Primero me encanta Este tema De meternos En lo que es la infancia Y que siempre decimos Que la infancia de ahora No es que ni es mejor Ni es peor Que la otra Sino que es diferente Hay que comprenderla Hay que entenderla Pero está bueno También mostrarles Che mirá Yo vivía acá Era esto Y con esto Me divertía Teníamos ingenio Nos arreglábamos Con tres palitos Y buscábamos hacer algo Pero ahora Quiero que me vengas Al Darwin De hoy en día De cómo nace Esta gran convención La verdad Con grandes logos Con grandes invitados Que va a haber Que yo quiero Que me cuentes todo vos Pero cómo nace Esta anime cómics En ni más ni menos Que en Salto Sí A ver Y para terminar Lo otro también Y si la infancia de ahora Seguramente será Muy diferente A las de tres años Entonces Esto es cíclico Y va a ser También Evolutivo La que es cíclica Es así Pero a ver Quedándome con eso Porque está buenísimo Lo que decís Nosotros cuando jugábamos A los videojuegos También Los abuelos decían Ah, pero la infancia Era la de antes Está tardía Bueno, claro Venía así la cosa La juventud está tardía Y bueno Y hoy decís lo mismo Y mañana era lo mismo Y así Y así Bueno Y aquí Somos una construcción De nuestro pasado Esa construcción Que hemos vivido Que hemos tenido Con nuestros vínculos Tan ricos Como de familiares Amigos Y demás Bueno Han construido Lo que hoy somos Y cómo nos proyectamos Al mundo En esa Esa historia Que Haciendo en campaña En el campo Viendo a la ciudad Y cuando conocí la ciudad Dije Esto, la niña No vuelvo nunca más Al campo Ya está Porque tenía también La oportunidad de volver Dije No, nunca más vuelvo Y ahí Bueno Empecé a Estudiar acá En la ciudad Fui a Montevideo A estudiar Me recibí Volví A mi ciudad natal Yo trabajo En la educación También Tengo un cargo Como lo que ahí Llaman Preceptor Acá le hicimos Descripto Pero En Argentina Según lo que entiendo Le dicen Preceptor ¿Verdad? Exactamente Sí señor Yo trabajo En la parte Escuela técnica Este Y también En secundaria Tengo dos cargos Como preceptor En este cargo De preceptor Uno tiene mucho vínculo Con los estudiantes Con las familias Con sus problemas Con sus dificultades Con sus desafíos diarios Que cada vez Se complejiza más Y nos interpela A nosotros Como miembro De una comunidad educativa A llornarnos A nuevos códigos ¿No? A nuevos criterios A nuevas concepciones De heridas Este A A A tantas cosas Es así que Bueno Surgió Esto casi por accidente Cuando En un problema Que tuvo Estuvieron las chicas En el patio De los estudiantes Y él me dice No puede ser Me rompió el manga Y yo le digo Y yo le miraba El puño Le digo ¿Qué es bien el puño? ¿Qué te rompió? Porque pensé Que era la manga Del puño No sé No sé cómo le dicen ahí Este Porque te juro Que nunca había escuchado La palabra manga En mi vida Pero era porque La manga De la camisa No sé Y cuando me mostró El manga De ella Que era Un libro Que se leía De casa Pero ¿Qué es esto? Le digo Te juro que nunca había visto Ahora igual Le digo ¿Viste que es un ánimo Que me rompió? Eso fue en los 1991 Entonces Fue todo un lío Pero Tanto lío Por esto Le dice Sí La gente le gusta A todos Nos gusta eso Claro Y a todos Nos gusta eso Y bueno Si hacemos una muestra Acá De dibujo De esto Se hacen ocurrir Ah me encantó Y ahí se terminó El lío Entre ellas Y empezamos a armar algo Pero algo muy sutil Algo muy concreto Muy sutil Hacerlo en el patio De ahí De colegio Y eso empezó A generar Este A generar Más Más importancia Los padres Se les van a involucrar Gente que se entendió Quiso participar Nos quedó aquí Con el patio Dijimos Un club Dijimos Bueno está Es un evento Que se va a congregar Yo que si Hicimos Hicimos salir algo Para esperar Doscientas Doscientas personas Este Y bueno Y ahí Claro que pasa Dijimos Un día solo Eso fue en el 2021 Pómalo ¿No? Dos mil veintiuno Por medio Porque aparte Con todo Con los sanitarios Y todo lo demás Mil doscientas personas Fueron en el 2021 Qué horrible Bueno dijimos Pero acá pasa algo Acá hay algo Que ¿No? Y lo que Y lo que significa Como educadores Que somos Armar algo Con estudiantes Con un hijo de menor de edad ¿No? De que no haya problemas Que no haya lío ¿No? Y encima también Con la parte sanitaria ¿No? Fue todo un desafío Exactamente Y hubo un problema Hubo una dificultad Todos disfrutaron Y lo que vimos ahí Que muchos chicos ¿No? Muy introvertidos Encontraron el lugar Para poder expresarse Para hacer Para hacer De su personaje De su caracterización De lo que les gusta El compartir Y atender de otros Qué bueno Entonces me dije En aquel momento Con Matías Me dije Acá hay algo Que hace falta Hacerlo Y te juro Que en ese mundo No sabía No que existían Convenciones No sabía No que existía algo No pero A ver Dijiste Dijiste algo Darwin Estamos hablando Con Darwin Monzón Uno de los organizadores ¿No? Porque son varios Ahora nos va a contar Darwin Del anime comics Que se viene 14 y 15 de octubre 20, 23 En la ciudad de Salto En Uruguay Pero está buenísimo Lo que contás Porque estos eventos Que hace algunos años Que se vienen Ayuda muchísimo A los pibes Los pibes O las chicas O las botijas O las botijas Que no pueden hablar O que no pueden decir cosas O que no se pueden expresar Llevar su disfraz O llevar su Su cómics O sentirse libre Por un rato Y eso es impresionante Sí Sí, sí, sí No, y ese vínculo Intergeneracional Porque no solamente chicos ¿No? También más Un poquito más grandes Un poquito más chicos El vínculo Intergeneracional Inter Este Bueno, todo Porque en realidad Ahí se mezclan géneros Se mezclan edades Se mezclan todos En pos de disfrutar Este El anime El disfrutar El cómics El disfrutar El videojuego El disfrutar El dibujar El dibujar El disfrutar El espacio Sin Sin tabúes Sin preocupaciones Sin Sin Bueno Todo lo que significa A veces Algunas cosas Que la misma sociedad Nos Nos da Nos cuestionan Nos Interpela Y ahí no Justamente Exactamente Bueno Y ahí me contabas Dijiste Hablaste con Matías Y dijiste Que es otro Hablamos de Matías El apellido de Mati Mati Y también Son tres ¿No? Bueno Entonces ¿Qué pasó? Ahí Dijimos Bueno Dijimos Lo que nos pareció Que tenemos Que Debería haber Un evento Como es Bien Digo Acá hay algo Que nuestra comunidad Necesite Y quiere Perfecto Hay que hacerlo De alguna forma De alguna forma Que sea más profesional Más Actualizado Y de ahí Después Fuimos A varios Eventos Empezamos a ir A eventos Acá Entre Ríos Fuimos a eventos De otro departamento En Uruguay A Freibendos A Paisandú Fuimos a Montevideo Comics Y ver Cómo eran Otras Esas experiencias ¿No? Qué es lo que hacían Cómo lo organizaban Cómo lo Llamaban Ahí Somos aprendiendo Para la edición De Anime Comics 2022 El año pasado Ya ahí Habíamos Transcurrido ¿No? Este Un camino Me tocó Empezar A mirar Anime Y a mirar Otras cosas Que para entender También Cosanajes Y bueno Ya Tengo preparado De otra forma El año pasado El evento Lo hicimos Un lugar Mucho más grande Que el anterior Lo hicimos dos días Y congregó A 4.300 personas No Terrible Que vinieron No solamente De acá De la ciudad Sino también De a nivel Regional Vinieron A un bus De Montevideo De Artigas Como digo Esto Hablo De departamentos Que si bien Acá Es mucho más cercano Que lo que es En Argentina Sería como estados Digamos Como provincias Digamos Exactamente Si señor Entonces De Montevideo Acá Son 500 kilómetros Que queda Salto Entonces De Paysandú Que son 120 kilómetros De Artigas Que son 130 kilómetros También De Yul Que son 200 kilómetros Y en el año Acá venimos Venía gente Y se acercó Acá tenemos una frase Igual Que dice Que todas las partes Vienen de los orientales ¿No? Así Bueno Así Tan cual De todas partes Vieron los orientales Vieron Y Convergamos A cantidad de gente Con artistas Sindicados Que viene De Buenos Aires De Paraná De Bueno Entre Ríos Y hablar Bueno Enfrente está la ciudad De Concordia ¿No? En Concordia Entre Ríos Exactamente Enfrente ahí Exactamente De Concordia Y Y bueno Así se está acercando Lo que Lo que es hoy Un evento Que Que se está Exposicionando Que hoy es reconocido Por el Ministerio De la Semicultura Como Como interés ministerial También El Ministerio De Turismo Como Como un evento Que mueve Al turismo Local Es apoyado Por la Intendencia Departamental La Intendencia Departamental Es como el gobierno Provincial Digamos Si señor La Intendencia Lo ha declarado De interés Departamental Y así Organismos públicos Y empresas privadas Han visto En esto Un lugar Donde poder Expresar Algunas cosas ¿No? Porque también Se expresan Artistas Se expresan Propuestas También vender Productos Y vender servicios A una población Que no la encontrás Congregada En un lugar Si ves En este lugar Exactamente Porque también El tema menor Congrega Y a Para personas Con características Puntuales Que en otro lugar No la congregás No la encontrás ¿No? Este Y bueno Es así que Hoy por hoy Tenemos Emprendedores A nivel local Que se han animado Desde la primera edición Han Se han ido A emprender La abundancia Y a Diversificar Sus productos Y hacer Mejor Su Su Durismo A nivel Local Nacional Con ventas ¿No? Exactamente Hablamos de Panini Que va a ser parte De Bueno Panini Es algo nacional Es una empresa nacional Bien Es una empresa internacional Que es una empresa internacional Que Panini Uruguay en particular A través de Nicolás Nos está apoyando Desde Desde Inicio Este También Empresas como Fricantec Por ejemplo También Que es una empresa Que apoya Este A todos los eventos En el interior Bueno A ver Contanos Y contanos un poco Lo que va a haber Este 14 y 15 Por ejemplo Acá lo que yo voy viendo De vos Andame corrigiendo Por las dudas Va a haber Concurso de dibujos Va a haber Trivias También Seguramente con premios Concurso de canto Me encantó esta Yo no voy a participar Porque si canto yo Directamente la gente se va Y no quiero que se vaya la gente Con esto 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 Porque Con esto Porque es el primer año Lo que nos pasó Como No sabíamos Esto No sabíamos Como 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 realizarlo Y largábamos el canto Dicen Este Por el año Para cantar Cantaban de todo Desde Cumbia Hasta 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 New York New York Claro El loco Cantó muy bien Claro Pero había que darle Otra temática Claro Pero no sabíamos Y este año Bueno Tenemos Tenemos Los artistas invitados Que van a estar Tremendos jurados Para esta instancia Y van a orientar A los concursantes A los participantes Así que Contanos A ver Contanos también Porque va a haber Varios tiktokers Que van a estar Contanos un poquito Quienes van a ser Va a haber Concurso de cosplay ¿Tenés tu cosplay? ¿O no? No Yo no No Yo que sé Capaz que Sabés que Sabés que No Ni Matías Ni Álvaro Álvaro se sumó Ahora este año Con nosotros Al staff Y somos los tres Que estamos a cargo De todo esto Álvaro NED Martín Bernagolo Que me habla Ninguno De ustedes Somos un paro Friki Otaku O nada O sea No Quizás Álvaro sea más Más gamer Ponele Por decir la forma Pero No más que eso Lo que estamos haciendo Sí Es generar un espacio Con el máximo respeto A la cultura Que es fundamental Para nosotros Es un espacio Que se creó Que llegó para quedarse Y que debe potenciarse Desde el cuidado A expresiones libres Exacto Desde el arte Desde no sé De todo Lo social Y por supuesto Desde el económico A través de los emprendedores Departamentales O sea Locales Que es también importante Para nosotros Bien A ver El tema de entradas Contanos el tema de entradas Porque bueno Ahí al tener concordia Enfrente Es como que también Tenés que hacer La conversión del cambio ¿No? ¿Eso cómo lo manejan? Es un bolón Es un problema Es todo un tema Para ustedes A ver Lo que menos queremos Es justamente Que sea un Lo económico Que sea una prohibición Para los participantes Que lo paguen virtual ¿Cómo? Que lo pueden pagar virtual Digamos Con Mercado Pago Con transferencia Con tarjeta Mirá No Lo que vamos a hacer Con los trabajos Que en fin Ya lo estamos Promocionando Cierto Mucha gente Que ya nos ha preguntado De acá a la orilla Hacerle nosotros Nosotros por esta cuenta Un cambio favorable Para que le convenga venir Bien ¿Me explico? No Es interesante A ver Está buena La pregunta Yo lo digo Es interesante Porque también La gente del otro lado Una ciudad grande Como Concordia La gente se cruza Volvieron a ustedes La vida del río De por medio Es una vida diaria De estoy en Concordia Estoy en Salto Es algo común Entonces Esperan también Mucha gente de Concordia Y está bueno Aclarar esto El tema del cambio Sí, sí El tema del cambio Hoy poder Por supuesto Que para todos Entiendo Es favorable Para venir acá Pero bueno Hay cosas que uno puede Ir solucionando A la hora De darle un poco Un poco de respiro Y que no sea tan Prohibitivo El acceder Entonces Por ahí Lo estamos implementando Hace una reserva A través de la página web Que tenemos Que es Fandom Fandom.uy Fandom es La productora Que hemos Inseñado Armado Programado Para armar Todo esto ¿No? Dar de un contexto Más serio Perfecto Y que pueda también Organismo público Si también Se obliga Ante Identificar Aquinas cosas Porque si no Si no estaba Matías Estaba yo O estaba Álvaro Y no Queda como muy impersonal Se le iba a hacer Lo más serio Por eso le pusimos A través de fandom Fandom producciones Y Y bueno A través de la página Poderse la reserva Los amados Los argentinos Y ahí vemos Después Al momento De ingresos Bien Vamos Contame Porque yo acá veo Acá veo algo Que me encantó Que va a haber un Torneo Retro Game Dragon Ball Varias cosas Bueno Te cuento que Que el sector gamer Nosotros lo que vimos El año pasado Que el sector gamer Que habíamos hecho Que habíamos propuesto Tenía como mucho González Mucha gente estaba Como todo el día Metida ahí Y siempre llena de género Acá falta algo también Y ahí con eso También creamos Otro evento En julio Que fue Game City Que es solamente Videojuegos Pero para esta instancia La zona gamer Va a estar Desde lo retro Muy retro Con arcades Con 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 Este juego Ahí como lo podés ver Bien Este De los tipos De juegos que van a ver Y las competencias Que se están Se están incluyendo Street Fighter 2 Dragon Ball Z Torneo Pokémon Hay de todo De todo Así que Mortal Kombat Así que de todo Así que váyanse anotando Este Y ¿Qué te iba a decir? Y bueno También en la parte De PC Gamer Que es la última generación Y Este Y también Consolas Este Vas tirando a lo que es A las play No Con FIFA FIFA 13 Que siempre nos piden Siempre nos están pidiendo Tenemos Aparte de eso La zona gamer Tenemos el auditorio El auditorio Nosotros nos destinamos A todo lo que es Las conferencias A los talleres A la proyección De películas O cortos En realidad Este Es un espacio Que lo habíamos pensado Y funciona muy bien En eso Está Solamente destinado Para eso Tenemos el sector De cosplay Alley Es un sector Que Que también lo implementamos Nuevo también Que es El casijón De los cosplay Digamos ¿No? De grabar Todos 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 los cosplay Invitados Tendrán Su lugar Para poder Recibir A A Gente Para poder Sacarse fotos Para poder Vender ahí O filmar Las fotos Que tú tienes Todo Vienen Cosplayers Seguramente Argentinos Están viniendo Uruguay Ni hablar Están confirmando En breve Paraguayos Y tal vez También De acá Del sur De Brasil Estamos Estamos armando Lo que nos complica Acá El tema De la logística De conectividad Pero Sucediendo Este tema De la conectividad Y a lo otro Estamos De otro lado Así que En estos días Estamos A ver si Esa es la primicia No la publicamos De ningún lado Estos días Si les queríamos Estar Avanzando en esto Con el cosplay De Brasil Y Paraguayos Muy bien Y bueno También tenemos El Artist Alley Onde nos van a estar El callejón De los artistas Artistas Indicados También Que ven De varias partes De Uruguay Varias partes De también De Argentina Nosotros Te cuento Un anécdota Con el tema De artistas Caricectoristas O bueno Artistas gráficos Me acuerdo Que un día Preguntando A gente de Montevideo Me dice Pero vos tenés ahí Uno Que es muy famoso Que es muy reconocido Yo Qué incendio Ni idea Tenía Me dice Que yo Trabajaba O donde trabajaba Yo Sí Lo que estábamos Mil veces Pero acá Ni sabía Que el tico Se dedicaba a eso Y que exportaba Sus dibujos A otros países Y eso Tiene Tiene también El potencial De este evento De descubrir talentos Locales Y de otros lugares Y que gerir Es un mismo clima Dentro del evento Un mismo clima general Y particular En estos Cosplayales Artísticos Que se fomenten Que se potencien Y haya algo De aprendizaje Entre ellos Increíble Lo otro Bueno Diego también va a estar Que es destructor Que tiene varios personajes Argentinos Diego Un amigo De la casa Así que Que va a estar ahí También No solamente El cosplay Sino también El dibujante Exactamente En esta oportunidad Va a ser Uno de los Jurados De dibujos Pero Decir Traete el traje Traete el traje Decir Si Si Porque No puede Con su genio Lo va a traer Aparte Es realmente Es espectacular Si me grabó De uno De los artistas Madres Que tenemos En Uruguay Tenemos Esta participación De Este año De una De una Incidencia Muy importante Este A nivel Nacional Y regional Argentina Esa Que es La Pipuchan Si También Viene Desde Buenos Aires A conducir El evento Así que Este Para nosotros Es un honor Un orgullo Y que pueda Venir Acá Y hacer Compartir Es más Publicamos Ayer Ayer La noticia Y Las redes Te explotaron Los comentarios De los Me buscas Y bueno Este También tenemos La participación Nuestro querido Yo digo Yo te cuento Yo te cuento Yo te cuento Viene Desde Montevideo Este Es un Influencer Que se dedica A hacer videos De lugares De comidas Y de Eventos También Como el nuestro Este Tiene Milos Si yo también Y viene A cubrir Acá Viene gente De San Luis De Argentina Viene gente De Córdoba Viene gente De Paraná Los amigos Los amigos De Paraná Comicón Seguramente Acá Con nosotros Están bien Presentes Este Espectacular A ver ¿Este tipo? Sí Sí Te escucho Te escucho Darwin Este tipo También De eventos O de instancias Los que También Conocer Otras Otras Expresiones De eventos De otros lugares Aprender Y colaborarnos ¿No? La verdad Que hemos conocido Gente muy buena Muy Muy Este Muy Muy Proactiva Inventiva No creativa Y también Con manera De compartir Todos sus aprendizajes Porque también Está bueno Eso Que Compartir Entre los Entre los Eventos Porque Hace Que Podamos Crecer Exactamente Para nada Comicón Eso nos ha hecho Que Bárbano Lo conocimos A ver Ahí Y estamos Habernos Asperdías Con la gente De Montevideo Con la gente De Concordia Y así La verdad Darwin Un gustazo Poder hablar Con vos Poder conocerte Poder saber Tu historia Poder saber La historia De ustedes Cualquier cosa Anime Comics Convención Todo junto Anime Comics Convención Y comics Con ese Anime Comics Convención En Instagram Lo siguen Ya se pueden A seguirlo Así que Cualquier duda Les mandan Ahí 14 y 15 Octubre En el Polideportivo De Salto Va a estar Esta Anime Comics Un lugar Donde muchos Chicos Muchos Botijas Muchas Botijas Se liberan Y se liberan Pueden Pueden expresarse Y eso Yo Darwin Te lo quería Agradecer Mucho Y desde ya Todo El mundo Retro Argento Está con ustedes Para lo que necesiten Bueno Agradecerte a vos Y a todos Tu ven También Por este espacio Los esperamos Salto Es una capital Termal De Uruguay Acá tenemos Las termas divinas Para conocer Así que Pueden venir Este fin de semana Y de paso Las termas Salir a expresarse Es un combo Espectacular Así que Bueno Les invitamos A todos A participar 14-15 de octubre En Salto Uruguay Anime And Comics Salto Gracias Amigazo Un abrazo Y de esta manera Darwin Monzón Pasó por aquí Por la entrevista Retro Presentando El Anime Comics En Salto En Uruguay Sí Retro Argento Internacional Aquí En la 92.1 Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Retro Argento, el programa que escuchás mientras cargás el sifón Drago. Y de esta manera vamos terminando un nuevo programa de Retro Argento Radio. Me encanta esto de poder que nos podamos ver por YouTube, por el canal. Suscríbanse, acuérdense que, lo vuelvo a repetir, no vamos en vivo, el programa se arma en la semana de hora en más. Espero los amigos que están en el canal de YouTube pueden comentar, no hay problema. No hagan preguntas porque no les vamos a responder, aclaramos. Pero, sí, justamente, manden mensajes que después los leemos. Lo vuelvo a repetir, nos mandaron un saludo desde Tierra del Fuego, le mandamos un gran saludo al amigazo. Que ahí, en Tierra del Fuego, traiganos más amigos, más adeptos que se metan y que se suban y se sumen al mundo retro Argento. Ahora, lo que les dije en la apertura, que les voy a mostrar lo que es esta valijita de Walter de la mini tiendita. Que ya seguramente la vieron porque en las redes armé un reel con esto. Acuérdense, la mini tiendita, tanto en Facebook como en Instagram. Allí ahora, después de Retro Argento los sábados, a las 20 horas siempre hay algún Instagram Live de Walter, así que se pueden meter ahí. Pero fíjense lo que es la valijita de la mini tiendita que tiene de todo, la bris. Y ahí encontrás, ah, creo que les había mostrado, ¿no? Que traje el batimóvil ahí de Batman, a ver. Ahí lo ven, lo estoy mostrando porque lo estoy mostrando en YouTube. Le digo a la gente que lo está escuchando de manera radial. Y antes del cierre, cuando escuchamos la cortina del cierre, fíjense que esta valijita te viene con un imán. El imán de la camioneta de Brigada A, justamente, para coleccionarte viene con las identificaciones. Identificaciones de los cuatro magníficos. Acá tenemos la de Fass o Face. La de Aníbal Smith. A ver que me quedó media rara la mano. La de Aníbal Smith. Tenemos también la de Murdoch. Y también la identificación de Mr. T o Mario Baracus. Son algunas de las identificaciones. Además, acá tengo algunas cositas de Martín Chino que las voy a mostrar en el próximo programa también. Que le agradezco. La valijita te viene con cuatro figuritas, cuatro tarjetas o más. Entonces, fíjense, de Brigada A, acá tenemos Mr. T, acá tenemos a Aníbal. Todo lo que trae la valijita. Lo estoy mostrando ahora para el canal de YouTube. Son cinco figuritas en las cuales tienen los cuatro integrantes de los magníficos. Más una figurita de la camioneta, justamente. Y además, si esto fuera poco, dentro de la valija también vienen fotos de la serie. En fotos de la serie de los Brigada A, los magníficos Equipo A, según como lo quieran llamar. Te vienen entre 10 y un poquito más. 15 fotos de toda la serie. Que están muy buenas. Para regalar está buenísimo. Acuérdense, Walter de la mini tiendita. Fíjense todas las. Espero que estén enfocando bien. Bueno, lo estoy mostrando todas las fotos que vienen dentro de la valijita de Brigada A. Podés tener valijita de, por ejemplo, invasión B extraterrestre. Yo tengo otra de Batman que también la mostré en un reel que hice. Pero bueno, yo le voy a pedir la de, si tiene la de Brigada Z, que me haga la de Banieros y Brigada Z. Si esa la tiene, está buenísima. Pero mostré recién en el canal de YouTube lo que es la valijita. Una valija en la cual tienen un montón de cosas según la serie que sea. Si es de Brigada A, vienen con todo material para el recuerdo de Brigada A. De esta manera, vamos cerrando el Retro Argento Radio. Como siempre, con la alegría de tenerlos a ustedes del otro lado. Que se hayan prendido, que se hayan tomado la molestia del sábado a las 6 poder escucharlo. Los que agradezco el aguente a los que están en el canal de YouTube. A los que están también en la radio. Y justamente sepan que todo lo que es Retro Argento sigue en la semana. Porque nos encuentran en Instagram como Retro-Argento. Lo mismo para el TikTok. También estamos en Facebook como Retro Argento. Lo mismo para el Teleram que se está sumando gente al Teleram. Me sorprendió. Gente que se está sumando al canal de Teleram. También estamos en Twitter como arroba Retro Argento, la R y la A con mayúscula. Y como siempre en el canal de YouTube. Y como siempre también en la web y en la radio. Acá en la 92.1. Pero lo vuelvo a repetir. Si hace rato que no hablas con un amigo o una amiga, llámalo. Dale. Terminemos con este tema de las diferencias y volvámonos a juntar. Dale. Esa es la idea de Retro Argento. Esta reunión de amigos y amigas que te acompaña todos los fines de semana. Pero que en realidad está todo el tiempo con vos. Nos vamos hasta una nueva aventura. Hasta un nuevo programa de Retro Argento Radio. Chau, chau. La onda retromaníaca en un solo programa. Retro Argento en la 92.1 POSITO. ¡Gracias! Chau, chau. La onda retromaníaca en un solo programa. ¡Gracias! La onda retromaníaca en un solo programa. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina